No hay goza como callar. Pedro Calderón de la Barca. Personajes. Don Juan. Álvarez. Escudero. Barzoque. Gracioso. Don Pedro. Doña Marcela. Don Diego. Inés. Criada. Enrique. Criado. Doña Leonor. Don Luis. Juana. Criada. Celío. Criado. Acompañamiento. Jornada Primera. La escena. En Madrid. Y en un camino. Calle. Salen Don Juan. Con hábito de Santiago. En la capa. Y con venera. Vestido de negro. Y Barzoque de camino. Barzoque. Señor. Qué melancolía. O qué suspensiones está. Con que te hallo. Tú tienes sentimientos. Ni tristezas. Tú suspiras. Ahora digo. Qué hace bien el que se ausenta. Que haya muchas novedades. En pocos días de ausencia. ¿Qué es esto, señor? Don Juan. No sé. Y la causa de mi pena. Es no saber quién la causa. Barzoque. Pues como. Don Juan. De esta manera. Después que fuiste. Barzoque. A hacer unas diligencias. A que te envió mi padre. De cobranzas de su hacienda. Tan troncado me hallarás. Que de toda la soberbia. Con que de Venus y amor. Trate los rayos y flechas. Aún las ruinas no han quedado. Porque postrada y deshecha. De una y otra tiranía. Sólo en mí quedó por seña. El padrón. Que dice. Así. Amor y Venus se vengan. Oyendo en San Jorge Misa. El pasado día de fiesta. Vi una mujer. Dije mal. Vi una deidad lisonjera. Tan hermosa. Que no hizo. Cosa la naturaleza. En tantos estudios docta. Sabía en tantas experiencias. Con más perfección. Parece. Que quiso esmerarse en ella. Su inmenso poder. Sacando. Del ejemplar de su idea. Logrado todo el concepto. Como en desengaño o muestra. De que ella misma tal vez. Sabe excederse a sí misma. Todas cuantas hermosuras. O nuestra vista celebra. O nuestro gusto apetece. Fueron borradores de ésta. Porque así como un ingenio. Cuidadoso se desvela. Cuando a públicas censuras. Dar algún estudio piensa. Quecho fiscal de sí mismo. Un pliego rasga. Otro quema. Y mal contento de todo. Esto borra. Aquello enmienda. Hasta que ella satisfecho. Del cuidado que le cuesta. Da el borrador al traslado. Y da el traslado a la imprenta. La naturaleza así. Viendo. Los varias bellezas. Que hasta entonces hizo. Todas. Las enmendó sabía y diestra. Borrando de ésta. El defecto. Y la imperfección de aquella. Hasta que el limpio sacó. Una hermosura tan bella. Que más que todas divina. Y más que todas perfecta. Fue una impresión sin errata. Y un traslado sin enmienda. Barzoque. Bastante hiperbole ha sido. Pero aunque más la encarezcas. Hasta ahora. No me has dado. Ninguna gana de verla. Don Juan. ¿Por qué? Barzoque. Porque tú conmigo. Tienes en esta materia. Perdido. El crédito. Don Juan. Como. Barzoque. Como enciendo cara nueva. Siempre es superior. Que en ti. La mejor es la postrera. Don Juan. Yo te confieso que he sido. Tan señor de mis potencias. De mi albedrío tan dueño. Que no hay mujer que me deba. Cuidado de cuatro días. Porque burlándome de ellas. La que a mí me dura más. Es la que menos me cuesta. Pero no hay regla. Barzoque. Tan general. Que no tenga. Excepción. Y esta mujer. Que digo. Temo que sea. De esta regla. La excepción. Barzoque. Dime ya quién es. Don Juan. A que esa. Es mi pena. Que no pude. Saberlo. Barzoque. No la siguieras. No estaba yo aquí. Que a fe. Que al instante te trajera. Sabido. No sólo el nombre. La calidad y la hacienda. Pero la fe del bautismo. Don Juan. No quedó por diligencia. Barzoque. Pues. ¿Por qué? Don Juan. Por un acaso. Barzoque. ¿Y qué fue? Don Juan. Yendo tras ella. Con deseo de saber. Su casa. Al tomar la vuelta. Que hace la calle del Prado. Vi trabada una pendencia. Eran tres hombres a uno. Que con brillo y con destreza. De los tres se defendía. Si para tres hay defensa. No dudo que le matarán. Aunque tan valiente era. Si yo. Cumpliendo animoso. De mi obligación. La deuda. No me pusiera a su lado. Dios es ocurrido apenas. Cuando con mayor esfuerzo. Los embistió de manera. Que dio con uno en el suelo. Llegó gente. Fuele fuerza. Retirarse. Y yo con él. Hasta dejarle en la iglesia. De suerte que. Por dar vida. A otro. Quedé yo. Sin ella. Pues no seguía la mujer. Barzoque. ¿Y el caballero? ¿Quién era? Don Juan. Tampoco le conocí. Que aunque de yo me dio muestras. De agradecido. Al instante. Hice de la calle ausencia. Por no hacerme yo en la herida. Cómplice. Barzoque. Prevención cuerda. Y volviendo a la mujer. Me he holgado saber. Que sea. Principio de amor tan tibio. La causa de tu tristeza. Don Juan. ¿Por qué? Barzoque. Porque tú sabrás. Divertirla. Pues apenas. Habrás visto otra mañana. Cuando no te acuerdes de esa. Don Juan. Podrás ser. Pero yo dudo. Que haya cosa que divierta. Afecto tan poderoso. Tan rigurosa violencia. Como ahora siento en el alma. Barzoque. Solo una vez que se deja. Ver una hermosura. Puede. Enamorar. Con tal fuerza. Don Juan. La muerte da un basilisco. De sola. Una vez que vea. La víbora da la muerte. De una sola vez que muerda. La espada quita la vida de sola. Una vez que giera. Y de una vez sola. El rayo mata. Aun antes que se sienta. Luego. Siendo basilisco. Amor. Víbora sangrienta. Blanca espada. Y vivo rayo. Bien puede dar muerte fiera. De una sola vez que mire. De una vez que haga la presa. De una vez que se desnude. Y de una vez que se encienda. Barzoque. Y Marcela. A todo esto. ¿Qué dice, señor? Don Juan. Marcela es dama de cada día. Ni entra ni sale en la cuenta. Todo ocioso cortesano. Dice un adagio. Que tenga. Una dama de respeto. Que sin estorbar. Divierta. Y ésta se llama la fija. Porque a todas horas sea. Quien de las otras errantes. Pague las impertinencias. Barzoque. Bueno es esto. Para estar. Ella tan vana. Que piensa. Que no hay hombre hoy en el mundo. Más enamorado. Don Juan. Esa la maña es. Que ella lo piense. Y que a mí no me acontezca. Y porque mejor lo digas. ¿Sabe qué? Como me esfuerza. Por haber sido soldado. Pues con el duque de Lerma. A Italia pasé. Y a Flandes. Irá esta jornada. Ella. Muy dama. Por hacer todas. Las caravanas de ausencia. Esta manera me ha dado. Para que me moría tenga. Y dentro un retrato suyo. Barzoque. Dame para reír licencia. Don Juan. Pues. ¿De qué te has de reír? Barzoque. De que las marcelas tengan. Vanidad de retratadas. ¿Qué deja, señor? ¿Qué deja? A una infanta de Catay. Tratada a cazar en Persia. Más. ¿Dónde vamos ahora? Don Juan. A hacer una diligencia. Perdida. Por ver. Si puedo. Saber quién la dama sea. Barzoque. ¿Cuál es? Don Juan. Ir al puesto mismo. ¿Dónde la vi la primera? Ves. Por si por dicha hoy. Que también es día de fiesta. Vuelve a él. Que yo no dudo. Que vive por aquí cerca. Barzoque. ¿De qué lo infieres? Don Juan. ¿De qué? Una mujer como aquella. A pie no fuera muy lejos. Barzoque. Si en este barrio viviera. ¿Dónde vivimos nosotros? No era a fuerza conocerla. Don Juan. No. Que puede haber muy poca. Que a él se haya mudado. Fuera. De que aquí nada se sabe. Barzoque. Dices bien. Si consideras. Que en Madrid partos y medos. Viven una casa misma. Sin saber unos de otros. Salen al paño por la puerta de mano izquierda. Marcela. Eines. Marcela. Tápate. Porque no pueda. Conocernos. Inés. No podrá. Aunque nos hable. Y nos vea. Marcela. Es tal su divertimiento. Estos días. Que me fuerza. A seguirle. Por saber. Dónde sale. Y dónde entra. Inés. A la puerta de San Jorge. Se ha parado. Marcela. Pues en esta. De este portal nos entremos. Nosotras. Entranse. Don Juan. Barzoque. Espera. No entres en la iglesia. Barzoque. Estoy. Yo excomulgado. Inés. Él se acerca. Si nos conoció. Marcela. No sé. Ponte detrás de esta puerta. Por si no nos vio. Don Juan. A este umbral nos paremos. Barzoque. Barzoque. Pues. ¿Qué intentas? Don Juan. He visto. Si no me engañan. Los delirios de mi idea. Todo el sol cifrado a un rayo. Y todo el cielo a una esfera. Aquella que sale. Hay cielos. Del templo ahora. Es la misma. Que vi. Repetido. El daño. No es posible que me mienta. Y para que no repare. Alguien que vamos tras ella. Dejándola antes pasar. Es mejor que no nos vea. Entranse en otro portal. Don Juan y Barzoque. Marcela. Inés. ¿Oístelo? Inés. Sí. Marcela. No fue vana mi sospecha. Salen Leonor. Dama. Juana. Criada. Y Álvarez. Escudero. Leonor. Álvarez. Álvarez. Señora. Leonor. Haced. Traer la silla. Álvarez. Voy por ella. Juana. Para ir a casa. Has mandado. Señora. Estando tan cerca. Traer silla. Leonor. No voy a casa. Juana. Ahora. Que aunque sea. Contra el gusto de mi hermana. Tomarme a que esta licencia. A verle a su retraimiento. Voy. Tú da a casa la vuelta. Álvarez. Ya está aquí la silla. Leonor. Abridla. Barzoque. A su amo. En una silla se entra. Leonor. Para sí. Amor. Y honor. ¿Qué queréis? Dejadme. Que ya estoy muerta. Pues de mi amante y mi hermano. Lloró a un tiempo dos ausencias. Vanse Leonor. Juana y Álvarez. Sale don Juan al tablado. Y las dos. Marcela e Inés tras él. Don Juan. No es. Barzoque. Más hermosa. Que yo supe encarecerla. Barzoque. Las cosas que no me tañen. Nunca me detengo en verlas. Déjeme ver la criada. Vaya. Ni es mala. Ni buena. Mediocres. Don Juan. Dicha he tenido. Barzoque. ¿Qué aguardas? Vamos tras ella. No haya otra pendencia antes. De saber su casa. Don Juan. Es fuerza que imán de rayos. Tras sí. Arrebatado me lleva. Girasol de su hermosura. Al irse a entrar. Le detiene Marcela. Marcela. Pues Buesarcet se detenga. Que el girasol. Con la vista. Sola sigue. La belleza. Del sol. Pero no se mueve. Don Juan. Aparte. Vive el cielo. Que es Marcela. Barzoque. Aparte. No lo dije yo. Peor. Es esto. Que la pendencia. Don Juan. Marcela. Pues. Que venida. Por estos barrios es esta. Marcela. Es venir a averiguar. La causa de las tristezas. De estos días. Y el hallado. Aprecio de una experiencia. Don Juan. Puelgome. Porque hasta ahora. Yo no he sabido cual sea. Y diciéndomela tú. Será más fácil vencerla. Marcela. Pues. Si no lo sabes. Es. Don Juan. Para que lo sepas. Haber visto el sol cifrado. A un rayo. El cielo. A una esfera. Barzoque. Aparte. Muertos somos. Si o yo. Aquello. Del retrato y la venera. Don Juan. Barzoque. Mira si dije. Yo bien. Que seas tan necia. Que no eches de ver. Que había. Conocidote. Y que a esta. Puerta me puse a hablar eso. En venganza. De que vengas. Siguiendo en a que se traje. Mis pasos. Barzoque. Y por más señas. De la veros. Conocido. Desde que entrasteis en esta. Calle. Vinisteis andando. Hasta aquí. Marcela. Hay tal desvergüenza. Pues tú. Ficaro. También. Te burlas de mí. Don Juan. No deseas. Terrible. Que por tu vida. Marcela. De la tuya. Don Juan. No es la misma. Que te había conocido. Marcela. No está mala la deshecha. Don Juan. En tanto. Barzoque. Que. Yo desenojo a Marcela. Ve a ver. Si hayas a aquel hombre. Que ha de aceptar esa letra. Barzoque. Yo voy. Marcela. No quiero que vayas. Don Juan. Importa. La diligencia. Marcela. No le dejes ir. Inés. Inés. Yo le tendré. Infame. Espera. Y aquello de lo mediocre. Y no ser mala ni buena. La criada. Barzoque. Todo eso. En la disculpa no entra. Por tu vida. Que es la mía. Así en mal fuego la vea. Arder. Que te conocí. Marcela. Don Juan. Aunque más pretendas. Persuadirme. Es imposible. Yo sé bien que las tibiezas. De estos días han nacido. De nueva pasión. Que fuerza. Tu voluntad. A que faltes. A tantas nobles fines. Como me debes. Don Juan. No sé. Que haya razones que puedan. Satisfacerte. Y es cosa. Muy temeraria. Que quieras. Hacer verdad. Tu mentira. A costa de mi paciencia. Marcela. Que es mi mentira. Verdad. Si es la que miente. Tu lengua. Don Juan. Mira que estás en la calle. No des voces. Esas quejas. Suenan en casa mejor. Vete por tu vida a ella. Que yo voy tras ti. Marcela. Si es. Despedirme. Con tal prieza. Por ir siguiendo. El imán. Que ha arrebatado. Te lleva. Vete. Vete. Que no quiero. Que imagines. Ni que entiendas. Que he de sentir el desaire. Barzoque. Aparte. A don Juan. Cuidado con la venera. Que este es paso de pedirla. Don Juan. Pues como tú no lo sientas. Yo me iré. No. Porque tengo. Que seguir. Más porque veas. Que no he de sentir el tuyo. Tampoco yo. Marcela. Pues espera. Que por sí. O por no. No quiero. Que por ahí te vayas. Don Juan. Suelta. Marcela. Marcela. Ingrato. Sale don Pedro. Don Pedro. Don Juan. Don Juan. Señor. Don Pedro. Pide la licencia. A esa dama. ¿Por qué importa? El que conmigo te vengas. Marcela. Ya. Sin pedirla. La tiene. Aparte. A don Juan. En tu vida no me veas. Ni me hables. Vamos. Inés. Aparte. De rabia y celos voy muerta. Vance. Don Juan. Qué buena ocasión perdí. Barzoque. Pues. Qué importa que se pierda. Como no se haya perdido. El oro de la venera. Don Juan. Que es. Señor. Lo que me mandas. Don Pedro. Aunque reñirte pudiera. Haberte hallado. Don Juan. Sin recato ni prudencia. Hablando en la calle a voces. Lo que te quiero. Es que sepas. Que ya el señor almirante. Partió a Vizcaya. Y esfuerza. Que salgas hoy de Madrid. Y aún por la posta. Quisiera. Porque en el sitio te hallé. Cuando llegue. Su excelencia. Lo que había detenido. Tu partida solo era. Esperar. A que Barzoque. Viniese. Ya está la letra. Socorrida. Nada falta. Y así a toda diligencia. Es menester salir hoy. Que no es justo. Estando puesta. Pena de traedor a quien. Habiendo servido. Deja. De salir. Que comprendido. Tú en el bando. Te detengas. Ni un instante. Don Juan. Ya tú sabes. Cuanto estoy a tu obediencia. Sujeto siempre. Y aunque. Te parece que me encuentras. Mal divertido. Una cosa. Son cortesanas licencias. Y otra obligaciones justas. Don Pedro. Cuanto estimo. Esa respuesta. Vente. Pues. Conmigo. ¿Dónde? Una cantidad me truecan. De dinero. Porque tú. Lo recibas. Las maletas. Puedes poner tú entre tanto. Barzoque. Barzoque. Voy a ponerlas. Don Juan. Pues. Si vas a casa. Toma. Estos papeles te lleva. Que son los de mis servicios. Que por descuido o pereza. Desde que fui a registrarme. Andan en la faldriquera. Y ponlos entre la ropa. Barzoque. Haré lo corno. Lo ordenas. Base. Don Pedro. Ven. Don Juan. ¿Por qué a vestirte? Luego de camino vuelvas. Don Juan. Aparte. Ignorado amor. Perdona. Si antes de saber quién seas. Me ausento de ti. Que no. Será tu olvido. Mi ausencia. Vance. Sala en casa de un embajador. Salen Don Diego y Enrique. Criado. Enrique. Si de esa manera das. Lugar a tu pensamiento. Aunque quieras no podrás. Pararle. Que el sentimiento. Discurriendo. Crece más. Don Diego. El más recibido error. Que hay en el mundo. En rigor. Ser ese consuelo suele. Que es decir a quien le duele. Que no piense en su dolor. No es lo. Más que yo he sentido. Pues suya. La culpa fue. El haber a un hombre herido. Ni. Que el de peligro esté. Estando yo retraído. Pues con ausentarme. Hallado. Estaba el medio al cuidado. Mi pena es más inhumana. Tener. Enrique. Una hermana. Mosa. Hermosa. Y sin estado. Esta es toda mi pasión. Que no. Enrique. La ocasión. Que en este trance me ha puesto. Enrique. Yo espero en Dios. Que muy presto. Mejore tu confusión. Que ese hombre sanará. Con que muy fácil será. Las amistades hacer. Don Diego. Don Luis se ofreció a saber. Que declaró. Y como está. Más como anda de partida. Lugar quizá no ha tenido. Con que mi pena atrevida. Hoy me tiene suspendido. Entre su muerte y su vida. Enrique. Don Luis es tu amigo. Espera. En su amistad verdadera. Que aunque de partida está. Con la respuesta vendrá. Don Diego. En esa sala de afuera. Ruido siento. Salaber. Enrique. ¿Quién puede ser? Enrique. Ya serán intentos vanos. Que de una silla de manos. Ha salido. Una mujer. Tapada. Y entra hasta aquí. Don Diego. ¿Qué? Es lo que mis ojos ven. ¿Mujer a buscarme a mí? Sale Leonor. Leonor. Y mujer que os quiere bien. Don Diego. Leonor. Hermana. Tú así. Vienes. Pues no te he rogado. En papeles que he enviado. Que esta fines a no hicieses. Ni a verme. Leonor. Vinieses. Leonor. Cuando obedeció el cuidado. Y más cuidado de amor. Y viniendo de esta suerte. ¿Qué importa? Don Diego. Nada. En rigor. Más de poder alguien verte. En casa de un embajador. Y no sabiendo que he sido. Yo el que haber hayas venido Leonor. De todo estoy avisada. Y en una silla y tapada. Nadie me habrá conocido. ¿Cómo estás? Don Diego. ¿Cómo he de estar? Con mil cuidados. Leonor. Que trasí trae un pesar. Leonor. Ya sucedió. Ya es error. Que en él me quieras hablar. Aunque vengo a hablar yo en él. No fiando mi pasión. A un papel. Porque el más fiel. Es. En efecto. Un papel. Que habla. Sin alma ni acción. Y así. A la voz se remita. Lo que mi amor solicita. Una merced a pedirte. Vengo. Que no ha de salirte. Muy devalve la visita. Don Diego. Pues. ¿Qué me quieres? Leónor. He oído. Que ese hombre. Que has herido. O en muy de peligro está. Fuerza a ausentarte será. Y así. Lo que yo te pido. Es que de toda mi hacienda. Te socorras. O se venda. O se abrace. Porque no. Te vea en una cárcel yo. Y porque mejor se entienda. El fin de mi pensamiento. Es pedirte que te alejes. Con ser. Lo que yo más siento. Y solamente me dejes. Con que viva en un convento. Don Diego. Sabe Dios. Que no he tenido. Leónor. Cuidado mayor. Que tú. En lo que ha sucedido. Pero oyéndote. Leónor. Mi mayor consuelo ha sido. Mira tú dónde estarás. Más a tu gusto. Y mejor. Porque yo no quiero más. Hacienda. Vida ni honor. Que saber. Que quedarás. En un convento. Sin mí. Ya que tan infeliz fui. En lo que me sucedió. Pero. Vive Dios. Que no. Lo pude excusar. Pues vi. Que por muy leve porfía. Que jugando había tenido. Con un hombre. El mismo día. Siguiéndome había venido. Con otros en compañía. Paréme. Y cuando llegaron. Tres. Las espadas sacaron. Saqué la mía. No sé. Como tal mi dicha fue. Leónor. Que no me mataron. Y no dudo. Que logrado. Su intento hubieran. Primero. Que yo me hubiera librado. Si a este tiempo. Un caballero. No se pusiera a mi lado. Jamás. Hermana. Sospecho. Que vi igual valor. Que airoso. Que en sí. De sí satisfecho. Desempeño generoso. La roja insignia del pecho. Yo. Cuando me vi valido. Con aquel que había reñido. Cerré sin ningún recelo. Y di con él en el suelo. Llegando más gente al ruido. Me entré en San Jorge. Amparado. Siempre de aquel caballero. Que nunca dejó mi lado. Hasta que dijo. No quiero. Pues vos estáis ya ensagrado. Hacerme cómplice yo. Adiós quedad. Y salió. De la iglesia. Agradecido. Al socorro recibido. Saber quise el nombre. Y no. Pude. Porque llegó en esto. Justicia. Queriendo entrar. Cerraron las puertas presto. Y yo. Por no me quedar. A alguna violencia expuesto. No quise parar allí. Y así a la noche salí. Y vine donde ahora estoy. Con tantas desdichas hoy. Que. Enrique. Don Luis entra hasta aquí. Don Diego. Zapate. Leonor. La cara. No te vea. Base Enrique. Sale Don Luis. De camino. Don Luis. Si pensara. Hallaros entretenido. Tan necio y inadvertido. Antes de llamar. No entrará. A daros cuenta venía. De lo que vos me mandáis. Pero en hacedad sería. Divertiros. Cuando estáis. Con tan buena compañía. Pésame de que no sé. Si dar la vuelta podré. Que puesta a caballo ya. Está la gente que va. Conmigo. Solo os diré. Que con el herido he estado. Y que está mucho mejor. Que el escribano. Obligado. De mí también. Me ha enseñado. La causa. Sale Enrique. Enrique. El embajador. Mismo a la puerta llegó. De este cuarto preguntando. Por ti. Don Diego. Pues justo. Es que no. Vea mujer aquí. Tal merced me hace. Así. Yo. A ver qué manda saldré. A esa otra pieza. No os vais. Don Luis. Amigo. Sin que. Todo a queso me digáis. Don Luis. Vamos los dos. Don Diego. ¿Para qué? Si él quiere hablarme. Es error. Aquí os estad. Enrique. Ya él te espera. Don Diego. Aparte a ella. Agradecedme el favor. Y de ninguna manera. Tú te descubras. Leonor. Vance don Diego y Enrique. Leonor. Aparte. A obedecer no me obligo. El precepto que me das. Alto. No habláis más que eso conmigo. Don Luis. Nunca yo suelo hablar más con la dama de mi amigo. Leonor. Es muy justo proceder. Muy conforme a vuestra fama. Pero hablad. Llegando a ver. Que no sólo soy su dama. Pero no lo puedo ser. Descúbrese. Todo esto lo dice con prisa. Mirando adentro. Don Luis. Señora. Mi bien. Leonor. Contigo sí. Que mi amor. Tan digno es como tú sabes. Y es fuerza que más lea la vez. Defino. Que de traidor. Parecerá error. Primero. Guardar a tu amor de coro. Que a su honor. No así lo infiero. Del fin con que yo te quiero. Y la fe con que te adoro. Pues no haber hasta ahora dado. Parte de nuestro deseo. A don Diego. Lo ha causado. No ser dueño de un honrado. Mayorazgo que pleiteo. Con que la disculpa es llana. Pues. Si se atiene al efecto. No ha sido intención villana. El hablar con más respeto. A su dama que a su hermana. Leonor. Ya en fin de camino estás. Don Luis. Sí. Pues tu ocasión me das. Leonor. ¿Acaso te he dicho yo? Don Luis. Que te asustes. Don Luis. No. Pero eso me obliga más. Leonor. ¿Cómo así? Don Luis. Como mi amor. Atento solo a quererte. Se ha valido del honor. Porque para merecerte. No hallo tercero mejor. Él es el que me ha mandado. Que acuda a la obligación. De caballero y soldado. Que al fin. Servicios de honrado. Meritos de amante son. Mal. Si no vinión pudiera. Servirte yo. Leonor. Dices bien. Pero yo. Don Luis. Quisiera. Que es a fines a también. Menos a mi costa afuera. Y por no gastar en vano. Este pequeño lugar. Pues. Aunque te estimo. Es ya no. Que en mi casa. No has de entrar. No estando en ella mi hermano. Solo decirte es mi intento. Que tal fe. Mi pecho encierra. Que cuando. Al honor atento. Tú. Don Luis. Vas a la guerra. Yo me quedo en un convento. Solo tú la causa ha sido. Con que a pedirlo he venido. Y puesto. Que a mi tristeza. Tú debes esta fineza. Más que a la han sucedido. A mi hermano en la pendencia. De que el mismo amor es juez. Haya igual correspondencia. Vuelva siquiera. Una vez. Por su opinión. El ausencia. Don Luis. Yo haré que el mundo repare. Que hay ausencia. Que se ampare. De olvido en mi retraída. Pues Dios me quite la vida. El día que te olvidaré. Leonor. La misma palabra dio. Mi fe. Y si tan grande dicha. No la mereciera yo. Don Luis. ¿Qué? Leonor. Será por mi desdicha. Pero por mi culpa no. Sale don Diego. Don Diego. Venía el embajador. A decirme. Que ha tenido. Un papel de un gran señor. Que siempre ha favorecido. Mis fortunas. Su valor. En quien le dice quién soy. Y como en su casa estoy. Que me favorezca. Y él. A su obligación fiel. Vino a ofrecérseme hoy. Esto. Es lo que me ha querido. Decid. Vos. ¿Qué habéis sabido. De mis desdichas. Don Luis. Hablé a un amigo. Que lo fue. También de ese hidalgo herido. Y acompañándole yo. A su casa me llevo. Vile en extremo alentado. Después. Habiendo buscado. Al escribano. Me dio. La causa. Y en conclusión. Calla en su declaración. Quien le hirió. Diciendo que. Sobre el encontrarse fue. Muy acaso. La cuestión. Con esto. Don Diego. Adiós. Y creed que. Aunque me alejo. La amistad de los dos. Es tal. Que al dejaros dejo. Mi vida y alma con vos. Base. Don Diego. Que amigo tan verdadero. Leonor. Bien lo muestra su fin esa. Don Diego. Leonor. Pues que considero. Mejorada mi tristeza. Que no hagas novedad. Quiero. Leonor. Yo no tengo voluntad. Aparte. Oh. Si esto fuera verdad. Don Diego. Yo te lo estimo. Y ahora. Vete. Hermana. Que ya es hora. Prevenirte es necedad. De que con recato estés. Que las ventanas y puertas. A todas horas. Leonor. No es. Menester. Que tú me adviertas. Que soy quien soy. Dame. Pues. Los brazos. Y cree de mí. Que en mi vida he recibido. Pesar como el que ahora aquí. Despidiéndome he tenido. Don Diego. Todo lo creo de ti. Vance. Sala en casa de Don Pedro. Salen Don Juan. Barzoque. Don Pedro y Celio. Con luces. Don Juan. Está todo puesto ya. Barzoque. Ya, señor. Todo está puesto. Solo falta de ponerte. Tú a caballo. Don Pedro. Mira. Necio. Si se olvida algo. Barzoque. Ahora iré. La memoria recorriendo. Mi amo aquí está. Yo aquí estoy. Las mulas allí están. Bueno. Cabales hasta aquí estamos. Tantas mulas como dueños. Las maletas allí están. La sombrerera y el fieltro. Don Juan. ¿Fieltro llevas en verano? Barzoque. Quizá volver en invierno. El quitasol. Don Pedro. Quitasol. Yendo de noche. Barzoque. Por eso. Que quien de noche camina. Le amenester. Pues es cierto. Que hace calor. Y no están. Las posadas tan a tiempo. Que no de un poco de sol. Y cuando nos sirve de esto. Hay más que hacer. Del que fue. Quitasol. Quitasereno. Las botas grandes. Don Juan. En julio. Botas. Barzoque. Estas. Que yo llevo. Yo he de calzarlas. Don Pedro. ¿Ahora? Barzoque. Pues. ¿Para cuándo se hicieron? Ellas. Si no para cuándo. Hay mayores sedes. Don Juan. Luego. Son de vino. Barzoque. Pues. Don Pedro. ¿Y cuántas? Barzoque. Dos. Por igualar el peso. Don Pedro. Si escuchamos a este loco. No saldrás. A lo que entiendo. De aquí hasta el amanecer. Barzoque. Nada se olvida. En efecto. Vamos. Si bien no sé qué. Escrúpulo acá me tengo. De que se me olvida algo. Que dudando y discurriendo. Me acuerdo de cierta cosa. Y qué cosa no me acuerdo. Don Juan. Dame tu mano. Señor. Don Pedro. De nada. Don Juan. Te advierto. Tus obligaciones sabes. Adiós. Pues. Y. Plegué al cielo. Te traiga con bien. Don Juan. No sé. Si te lo otorgue. Que temo. No volver vivo. Aparte. Que mucho. Si antes de partir voy muerto. Ausencia. Pues te llamaron. Remedio de amor y celos. Pues me ves morir de amor. Dame. Ausencia. Tu remedio. Base. Don Pedro. Alumbrad. Barzoque. Dame los pies. Don Pedro. Barzoque. Solo te ruego. Cuides mucho de tu amo. Barzoque. Una y mil veces lo ofrezco. Aparte. ¿Qué quieres de mí? Memoria. Déjame. Todo lo llevo. Nada dejo de importancia. Pues las dos botas no dejo. Base. Don Pedro. Obligaciones de honor. Mucho me debéis. Pues tengo. Valor para ver. Partir. A tan conocido riesgo. Un hijo. Y siendo yo mismo. Quien más su peligro temo. Fui quien más para. El peligro. Le animo que la detengo. Pero vaya. Mozo es. Sirva al rey. Pues es tan cierto. Que es la sangre de los nobles. Por justicia. Y por derecho. Patrimonio de los reyes. Se lío. Hola. Señor. Don Pedro. Vamos. Se lío. Con luz corriendo ahora. De don Juan al aposento. Por esa puerta que cae. A mi cuarto. Y a ver luego. Si la que cae a la calle. Cerrada está. Se lío. De eso vengo. Y está cerrada. Si bien. Que hayas de reñirme temo. Un descuido. Don Pedro. Pues. ¿Qué ha habido? ¿Qué se ha olvidado? Di presto. Se lío. Pedir. Señor. A Barzo. ¿Qué? La llave de ella. Don Pedro. Pues. Eso. ¿Qué importa? Que él se la lleve. Si yo llave maestra tengo. Y pues hay aquí recado. De escribir. Escribir quiero. Llegame bufete. Silla. Y luces. Se lío. Ahora. Siendo. Más de medianoche ya. ¿Quieres escribir? Don Pedro. No puedo. Excusarlo. Porque son. Unas cuentas. Más. ¿Qué veo? Los papeles de don Juan. Qué gran descuido. Son estos. Mira si alcanzarle puedes. Se lío. ¿Cómo he de alcanzarle? Habiendo. Tanto tiempo. Que partió. Don Pedro. Pues luego al punto. Al momento. Busca en qué ir hasta alcanzarle. Y dáselos. Porque es cierto. Que sin ellos no podrá. Cobrar su ventaja y sueldo. Se lío. Hasta la mañana. ¿Quién? Me dará en qué ir. Voces dentro. Fuego. Fuego. Don Pedro. Mira qué voces son esas. Tan cerca. Leonor. Dentro. Válgame el cielo. Don Pedro. De casa. Se lío. Yo voy a ver. ¿Dónde son? Juana. Dentro. Huyamos presto. Señora. Piérdase todo. Pero no las vidas. Voces dentro. Fuego. Don Pedro. ¿Dónde será? Leonor. Dentro. Pues abierta. Esta casa está. Don Pedro. ¿Qué es esto? Sale Leonor. Medio vestida. Leonor. Una mujer infelice. ¿A quién está luz? Mi pecho. Me ahoga. Trajo hasta aquí. De sus desdichas huyendo. Si sois, señor. Muerta estoy. ¿Cómo mostráis? Caballero. Amparadla. ¿Qué desdicha? Pues basta saber. No puedo. Hablar. ¿Qué de vos se vale? En ocasión que. El aliento. Me falta. Su misma casa. Le echa de sí. Don Pedro. Detenios. Sosegad. ¿Qué habéis llegado? ¿Dónde halléis? Yo os lo prometo. Amparo y favor. ¿Qué ha habido? Leonor. ¿Qué estando ahora? Voces dentro. Fuego. Fuego. Leonor. Esas voces os respondan. En mi casa. En mi aposento. Son. Don Pedro. ¿Qué casa es? Leonor. La frontera. Don Pedro. A ella acudiré. Y ofrezco. Poner. Cuanto yo pudiere. En salvo. Vamos corriendo. Aselio. Llama a todos los criados. Vos aquí estad. Mientras vuelvo. Vance don Pedro. Y se lió. Y sale Juana. Juana. Ay señora. Qué desdicha. Todo se nos queda ardiendo. Como me cogió Salí. Leonor. Mayor pudo sucedernos. Si dormidas nos hallará. Ya que agradecerle tengo. A mi fortuna que tantas. Penas me haya dado a un tiempo. Pues la ausencia de don Luis. De mi hermano. El retraimiento. Desvelada me tenían. Para que pudiese. Hay cielos. La vida escapar. Quizá. Para mayores tormentos. Juana. No sé cómo el fuego pudo. Encenderse. Leonor. No apuremos. Como pudo suceder. Pues ya sucedió. Y no quiero. Ser ingrata a mi ventura. Acordándome en suceso. Tan infelice de nada. Ni cómo pudo ser. Puesto. Que no perdiendo. La vida. Todo es poco. Cuánto pierdo. Juana. No dudo que nada pierdas. Que a lo que desde aquí veo. Todo a esta casa lo traen. Y si no me engaño. Pienso. Que es menos el fuego. Pues. Ya el ruido. Señora. Es menos. Sale don Pedro. Don Pedro. Hablando con sus criados. Que están dentro. Entrada a este cuarto toda. La ropa. Gracias al cielo. Señora. Que ha sucedido. Felizmente. Todo el fuego. Queda apagado. Que fue. Dicha socorrerle presto. Toda la hacienda también. Está en salvo. Leonor. Agradeceros. Tan grande merced quisiera. Pero a empezar no me atrevo. Por no dejar desairado. Tan noble agradecimiento. Guardeos el cielo mil años. Y supuesto. Que ya os debo. Tal merced. Dadme licencia. Para recibirla. Yendo. Acompañada de vos. A mi casa. Don Pedro. Detenios. Y considerad. Señora. Que aunque ya cesó el incendio. No el humo. Y ahogaros basta. El que hay en vuestro aposento. De más. De que fue forzoso. Para cortarle. En el suelo. El tabique de ribar. De la alcoba. Y fuera de esto. Toda vuestra roba está. En mi casa. Y así. Es cierto. Que en la vuestra no podéis. Entrar. Señora. Tan presto. Leonor. Pues. Que he de hacer. Infelice. De mí. Que una amiga. Un deudo. Donde pudiera albergarme. Ambos viven de aquí lejos. Y a estas horas y desnuda. Y ir yo. Don Pedro. Si el ser caballero. Os asegura. Señora. De mi proceder. Saliendo. Sobre la sangre. Las canas. Fiadoras de mi respeto. Y para decirlo todo. De una vez. Si el ser don Pedro. De Mendoza. Os asegura. Lo que yo ofreceros puedo. Este cuarto es. Donde entrasteis. Tan apartado. Y tan lejos. Del mío. Que nadie tiene. Que hacer en él. No está puesto. Como merecéis. Mas hay. Una carne. Por lo menos. Para pasar. Lo que falta. De la noche. Hasta que siendo. De día. A la casa vais. De esa amiga. Y de ese deudo. Y por más seguridad. Si no basta todo esto. Tomad la llave vos misma. Y cerraos por de dentro. Leonor. La seguridad mayor. Señor. Que yo tener debo. Es ser quien sois. Pero no. Quisiera yo. Porque tengo. Mucho que perder. Que alguno. Por objeción de suceso. Tan extraño. Me pusiera. O bien malicioso o necio. El que me quede una noche. Fuera de mi casa. Don Pedro. Un riesgo. Tan preciso y tan forzoso. Disculpa. Un atrevimiento. Y más tan lícito y justo. Quedaos aquí. Y yo os ofrezco. Del menor inconveniente. Que de esto os resulte. Haceros. Satisfecha. Leonor. Esa palabra. Me dais. Don Pedro. Sí. Leonor. Pues yo la acepto. Juana. Vete a casa tú. Para que cuides de aquello. Que allí quedó. Juana. A casa yo. Leonor. Sí. Pues yo asegurada quedo. Don Pedro. Esta es la llave. Le da a la maestra. Leonor. Señor. No la tomo por recelo. Sino por poder decir. Que me cerré por adentro. Vance don Pedro y Juana. Leonor. Echa la llave. ¿Qué quieres de mí? Fortuna. Que en tantos lances me has puesto. Dame más valor. Oh no. Me des tantos sentimientos. ¿Quién creerá que en cuatro días. Caben tan raros sucesos. Como me han acontecido. Y aun con todo. No me quejo. De ti. Fortuna. ¿Por qué? Para adelante te quiero. Por amiga. Que aun te queda. Cabal. El poder. Y temo. Lo que puedo padecer. Aún más. De lo que padezco. Siéntase en una silla. Vendida. Dudo. Si diga. De mis desdichas al peso. O a las señas de mortal. En esta silla me siento. Tan dudosa. Que no sé. Si podrá. El entendimiento. Distinguir. Si el que me arrinde. Es el desmayo o el sueño. Cielos. No descanso. Os pido. Paciencia. Sí. Quédase dormida. Salen don Juan y Barzo. Que. Abriendo quedito. Una puerta. Don Juan. Abre más. Quedo. No alborrotemos la casa. Si está mi padre durmiendo. Ya que habiéndote dejado. Todos. Mis papeles puestos. Sobre el bufete. La llave. Llevaste de mi aposento. Porque en un descuido. Otro. Pueda servir de remedio. Barzoque. Vive Dios. Que no he tenido. Tal pesadilla. Y desvero. Como el que llevaba. Hasta. Acordarme que eran ellos. Lo que se olvidaba. Bien. Que fue dicha ser tan presto. Don Juan. Oh. Que feliz fuera yo. Si como a Madrid me vuelvo. A buscar unos papeles. Volviera alegre y contento. A buscar una hermosura. Que dentro del alma tengo. Barzoque. Que dieras. Señor. Por verla. Don Juan. Diera el alma. Barzoque. Caro precio. Don Juan. Entra en la sala. Barzoque. A esta hora. Hay luz en ella. ¿A qué efecto? Don Juan. Algún criado quizá. Estará. Más. Santos cielos. Barzoque. Que miro. Repara en Leonor. Jesús mil veces. Don Juan. ¿De qué tiemblas? Barzoque. De algo tiemblo. Pues es la mujer que está. Sobre esa silla durmiendo. La misma que adoras. Don Juan. Bien. La extrañeza del suceso. Puede dar admiración. Miedo no. Barzoque. Como no miedo. Si cuando ofreces el alma. Te la hayas en tu aposento. En fe. ¿De qué acepto? La palabra. El diablo. Don Juan. Necio. También mandado es el diablo. Barzoque. No lo es. Pero puede serlo. ¿Quién querías tú que aquí. Te la tuviese? Don Juan. Sucesos. Que ahora no se ofrecen. Barzoque. Facto. Ha sido explícito. Es cierto. Don Juan. Llega esa luz. Barzoque. Yo llegar. Don Juan. ¿A dónde te vas? Barzoque. Huyendo. De ella. Y de ti. Con las mulas. Y el mozo. Señor. Te espero. Si bien un diablo y un mozo. De mulas todo es lo mismo. Base. Don Juan. Ignorada de edad mía. Si eres en esta ocasión. El cuerpo de mi ilusión. La alma de mi fantasía. Si sombra. Que helada y fría. Mi imaginación formó. Como hizo en quien no te amo. Mi imaginación efetó. Luego no eres mi concepto. Pues te veo otro. Más que yo. Pues siendo en mi de baño. Cuerpo con alma y sentido. ¿Quién pudo haberte traído. Al lugar donde te veo. Conjuro de amor. No creo. A verle tal. Que pudiera. Atraerte aquí. De manera. Que aunque aquí. Te llegó a ver. No hayo razones de ser. Fingida ni verdadera. Pues. ¿Qué serás? Que rendido. A una duda. Y otra duda. No hay desengaño que acuda. Sino a quitarme el sentido. Sueño debe de haber sido. Cuanto estoy viendo y tocando. Aunque tampoco. Mirando. Que fuera impropiedad. Siendo. Tú. La que aquí estás durmiendo. Ser yo el que aquí está soñando. Aunque bien puede ser. Sí. Que si de ser inmortal. El alma. Es clara señal. El sueño. Y yo te la di. Cierto. Es que aunque anime en mí. En ti vive. Y así. Cuando. Duermes tú. Estoy delirando. Yo. ¿Con qué ser puede? Ay Dios. Con un alma estar los dos. Tú durmiendo. Y yo soñando. Y puesto. Que sueños son. Las dichas. Y los contentos. Soñémoslos de una vez. Hermosa deidad. Despierta Leonor. Leonor. ¿Qué es esto? Don Juan. Es un efecto de amor. No hallado acaso. Aunque serlo. Parece. Pues es buscado. Del mismo amor. Leonor. Como. Cielos. Así se rompe una fe. Jurada. Ved. Don Juan. Nada vio. Leonor. Que yo en confianza vuestra. Don Juan. Ninguna. Es la que yo os debo. Leonor. Aquí me quedé. Don Juan. Es en vano. Disuadirme de mi intento. Leonor. Vos sois noble. Don Juan. No lo sé. Leonor. Mirad que soy. Don Juan. Nada advierto. Leonor. Más que pensáis. Don Juan. Poco importa. Leonor. No. Sino mucho. Y primero. Que logréis tan gran traición. Yo sabré romperme el pecho. Con mis mismas manos. Don Juan. Yo. Estorbarlo. Leonor. Como. Cielos. Tan grande traición sufrís. Don Juan. Como es de amor no te oyeron. Porque traiciones de amor. Nacen con disculpa. Leonor. Al viento. Daré voces. Don Juan. Taparete. Yo la boca. Leonor. Fierad. Cielos. Y no permitáis que venga. A dar de un fuego a otro fuego. Jornada segunda. Sal en casa de Don Diego. Salen Don Diego y Juana. Don Diego. ¿Y qué hace tu señora? Juana. Ya no lo sabes tú. Suspira y llora. Que es lo mismo que todos estos días. La divierte. Señor. Don Diego. ¿Tú qué debías? ¿Saber? ¿Cómo que siempre acompañada? ¿De ti está? ¿Aún más amiga que criada? ¿La causa de que nace su tristeza? ¿También la ignoras? Juana. Sí. ¿Qué la extrañeza? ¿Con qué a mí me ha tratado? ¿También en esta parte? Su cuidado. ¿Saber no ha permitido? ¿De qué causa, señor? ¿Haya nacido? Don Diego. Pues no es fuerza, al mirar sus ansias sumás, que cuando no la sepas, la presumás. Juana. Mi pecho sólo sabe, que la ocasión, señor, penosa y grave, de su melancolía, dos meses a que dura, pues el día, nació que a verte, fue a tu retraimiento. Don Diego. ¿A qué ese sentimiento, cuando de eso naciera, ya al verme libre a mi cesado hubiera? Pues habiendo sanado, aquel hombre que herí, y efectuado, con él las amistades, trocará los rigores en piedades, pues en cualquiera aprieto, cesando la ocasión, cesa el efecto. Juana. Lo que en el mismo día también pudo, su sentimiento ocasionar, no dudó, que fue, señor, el fuego, que en casa se encendió. Don Diego. También lo niego, que si de eso naciera, muriendo, el fuego, la pasión viviera. La hacienda ni la vida, no peligro, una y otra defendida, por la piedad y estilo lisonjero, de aquel anciano y noble caballero, que en su casa hospedada, la tuvo aquella noche, luego en nada, esas dos ocasiones han causado, su mal. Y más habiéndose mudado, de la casa a otro día, por el azar que dice que tenía, con ella. Juana. Pues en vano, decir más que eso puedo yo. Sale Leonor. Leonor. Aparte. Mi hermano aquí está, oh, quien pudiera, de sus ojos faltar, pues de manera, me acusan mis desdichas, que no puedo, verle la cara, sin vergüenza y miedo. Propio temor de un pecho delincuente, pensar que todos saben, lo que él siente. Don Diego. Leonor. Hermana mía, pues, porque sin hablarme se volvía, tu divina belleza. Leonor. Por no darte pesar con mi tristeza. Don Diego. Eso no es excusarle, sino antes aumentarle, añadiendo a tu gran melancolía, el rigor con que tratas la fe mía. Merezca, por tus ojos, saber la causa yo de tus enojos. Leonor. Si de causa naciera, a quien con más cariño lo dijera. Toda melancolía, nace sin ocasión, y así es la mía. Que a que esta distinción naturaleza, dio a la melancolía y la tristeza. Y para ella, los medios son más sabios, llorar los ojos, y callar los labios. Don Diego. Otros hay. Leonor. ¿Qué? Don Diego. Aliviarla, y ya que no vencerla, desecharla. ¿Quieres a que esta noche, salir a ver la máscara, en un coche, que hace Madrid en generosas pruebas, de cuánto estima las felices nuevas, de la mayor victoria, que ha de durar eterna la memoria, del tiempo, en duras láminas grávida? Leonor. No, que no puede divertirme nada, la comuna alegría. Que antes la pena mía, halló para afligirme nuevos modos, viéndome triste, estando alegres todos. Don Diego. Pues, ¿qué podrá alegrarte? ¿Qué podrá divertirte? ¿Qué aliviarte? No me trates ahora, como hermano, trátame como amante, pues es ya no, que lo soy, ya que no de tu belleza, de tu virtud. ¿Qué singular fin esa, no hará por ti? Leonor. ¿Tú quieres hacer una, que es la que más te estime mi fortuna? Don Diego. Mi amor con imposible sacrizola. Leonor. Pues la mayor será dejarme sola. Don Diego. ¡Qué pasión tan tirana! Mas si en esto te sirvo, adiós, hermana. Base. Juana. Gracias, señora, al cielo, que presto cesará tu desconsuelo, pues ya vendrá don Luis. Leonor. Está advertida, que a don Luis no me nombres en tu vida. Que ya expiró en mi pecho, todo cuando antes fue. Nada sospecho, que en mi pecho ha quedado, porque hasta las cenizas han volado, de a que ese ardor violento, búscalas, y hallaráslas en el viento. Juana. Siempre creí. Leonor. No creas, nada, sino la pena que en mi veas. Y si quieres saber cuánto es severa, haz una cosa. Juana. ¿Qué es? Leonor. Irte allá afuera, que estorbas a la grave pena mía, la soledad, y no haces compañía. Juana. Fuerza es obedecerte. Base. Leonor. Oh, cuánto estimo verme de esta suerte, pues pueden, sin testigos, mis enojos, desahogarse. Hablad, labios. Llorad, ojos. Solos estáis, decid vuestros agravios, quejaos al cielo, pues, ojos y labios, que aunque juré callar, siendo testigo, el cielo, no es hablar hablar conmigo. De un fuego huyendo a otro fuego, fui. Tente, memoria, tente, que pues yo no lo olvido, no es bien que tú me lo acuerdes. Pensé al principio que fuera, el fiero agresor aleve, de mi honor. Mi huésped, ya, persuadida inútilmente, a que el ser traidor e injusto, fuese conjunto al ser huésped. Quise dar voces. No pude, que a un mismo tiempo fallecen, mi aliento y mis fuerzas. Dudo, a cuál de los accidentes, desmayará entre sus brazos. ¿Qué frase habrá más decente, que lo refiera? Ninguna, porque la más elocuente, es la que, sin decir nada, el más rústico la entiende. Volví del desmayo, cuando, el que, aquí el dolor se aumente, más osado estuvo, más, cobarde la espalda vuelve. O infames líderes de amor, donde, el cobarde es valiente, pues, el vencido se queda, mirando huir al que vence. Más ánimos hallo entonces, propia acción de los que tienen, poco valor, alentarse, en sintiendo que los temen, por conocer mi enemigo. Quise, ay de mí, detenerle, y echando la mano al cuello, diciendo, traidor, detente, así una banda, de quién, estaba esta cruz pendiente. Abrióse el asá, y dejóme, con ella, al tiempo que sienten, ruido en el cuarto, y a él llaman. A abrir fui, porque me diesen, favor, cuando a un tiempo mismo, el que huye, y el que viene, aquel se va, y éste entra, por dos puertas diferentes. Desengáñame yo entonces, de que don Pedro no fuese, cómplice en traición tan grande, al verle entrar. Y de suerte, la vergüenza me trocó, la acción, que estimando que entre, porque vengue mis agravios, no le dije que los vengue, porque viendo al agresor, ya de mis ojos ausente, y que no era entonces fácil, alcanzarle y conocerle, quise más callar, porque, si yo una vez lo dijese, y ninguna lo vengase, era afrentarme dos veces. Volví a mi casa, porque, no vi la hora de verme, sola, para preguntarle, a este testigo quién fuese, su dueño, y cuando pensé, que debiera responderme. Noble es, conocer sabrá, la obligación que te tiene, no sólo, hay de mí, es aquesto, lo que me dice, y me advierte, mas tan al contrario es, que me dice claramente. Noble es, pero tan traidor, que no a ti sola te ofende. Y es verdad, pues, un retrato, que la venera contiene, me da a entender que no he sido, yo sola, o traidor, aleve, la que goza, o muda imagen, dime quién es, y quién eres, que yo sola por las dos, tomaré y marcela, dentro, Jesús mil veces. Inés, idem, válgame el cielo. Leonor, que escucho, que voces, que ruido es este. Enrique, enrique, aparte, que desdicha. Don Diego, idem, acude, Enrique, basta estar dentro mujeres. Sale Juana. Leonor, ¿qué es eso, Juana? Juana, es un coche, que sin cochero, y con gente, más que de paso ha venido, la calle abajo, y en ese, hoyo que a la puerta está, abierto para una fuente, se volcó, y no dudo que, cuantos van dentro se hiciesen, mucho daño. Mi señor, que a la puesta estaba, al verle, acudió a favorecer. Mas no hay para que lo cuente, pues con una dama en brazos, él y Enrique hasta aquí vienen. Salen Enrique y Don Diego, que sacan a Marcela desmayada. Don Diego. Hermana, den tus pesares, si es que hay pesares corteses, treguas al dolor, y acude, piadosa, noble y prudente, a favorecer la vida, de una hermosura. Pues debes, por hermosa y desdichada, favorecerla dos veces. Leonor. En vano, hermano, me pides, que acuda piadosamente, pues quien sabe de pesares, más fácil se compadece. Sale Inés. Inés. Ninguna criada honrada, caer donde cae su ama puede, pues todos se duelen de ya, y nadie de mí se duele. Leonor. Juana. Entra a prevenir, un catre donde se acueste. Base Juana. Don Diego. Enrique. Acude tú al coche. Base Enrique. Leonor. Tú, hermano, pues no hay más gente, de ese camarín alcanza, agua de azahar, por si vuelve, rociándole el rostro. Don Diego. Cielos. No malogré un accidente, tanta copia de jazmines, pues ya huyó la de claveles. Inés. Aparte, que esté yo descalabrada, y nadie de mí se acuerde. Base Don Diego. Leonor. Hermosa dama, si acaso, el acaso que sucede, os dejo. Aparte. Pero, que miro, o mi discurso aparentes, formas a mis ojos finge, o el original es este, de esta copia. Sí, y no sólo, en la beldad se parecen, pero en el estar sin vida, es su retrato dos veces. Ella es la que. Sale Don Diego. Don Diego. Ya está aquí. El agua. Marcela. Cielos, valedme. Leonor. Ya no es menester, pues ya, hermano, en su acuerdo vuelve. Inés. Así volviera en el mío, yo. Don Diego. Si albricias me pidieses, la vida diera en albricias. Marcela. Admirada dignamente, de hallarme aquí, no sé cómo, mi agradecimiento empiece. Y así, entre los dos abre, de repartirle igualmente, más con una distinción, que si mi vida se debe, a algún valor, será vuestra, la acción. Y si acaso fuese, milagro, el mirarme viva, vuestro el milagro, de suerte, que hallándome entre los dos, mi vida a los dos se ofrece, como a noble a vos, y a vos, como a de edad excelente. Le honor, de los agradecimientos, que vuestra voz nos promete, no es justo, que yo, señora, por entendida me muestre, pues no soy yo la de edad. Y así a mi hermano se deben, como a quien os ocurrió, esos favores corteses. Marcela. Guardeos el cielo mil años. Que ya gozosa de verme, merecedora de tales, dichas, mi vida agradece, el peligro en que me he visto. Don Diego. No agradezcáis de esa suerte, acción que, sin conoceros, hice por vos. Pues no tiene, que agradecer quien acaso, obligada llega a verse. Si bien, por no malograr, a quien también encarecé, la obligación, os suplico, deis lugar para que en este, breve cielo a tanta luz, y esfera a tanto sol breve, se os sirva. Sale Juana. Juana. Ya está, señora, prevenido donde puede, descansar. Marcela. Dadme licencia, de que tal merced no acepte, que no es posible quedarme, a recibir la, que tiene, en mi estado tanta dicha, algunos inconvenientes. Leonor. Pues merezcamos saber, quién sois, para que no queden, dudas de vuestra salud, sin más noticias de quienes, informarnos. Que no dudo, según lo que mi alma siente, vuestros sucesos, que ya, me importa precisamente, saber quién sois. Marcela. Pues yo soy, la obligada, a mi compete, saber de la vuestra. Así, porque en ningún tiempo llegue, tanta nobleza a ganarme, de mano en tantos corteses, cumplimientos. Perdóname, callar, ¿quién soy? Sale Enrique. Enrique. Ya allí tienes, el coche puesto, señora. Inés. El demonio que en él entré. Don Diego. No vais en él, esperad. Marcela. No es posible detenerme. Quedar con Dios. Leónor. Leónor. Él os guarda. Y creedme que de suerte, me he holgado veros con más, vida que os vi, que parece, que retratada que dais, a vivir conmigo siempre. Marcela. Y yo siempre agradecida, a tan piadosas mercedes, esclava vuestra seré. Y vos, caballero, hacedme, merced de quedaros. Don Diego. Yo, he de ir sirviéndoos. Marcela. De a que sé, cuarto no habéis de salir. Don Diego. A mi pesar, obediente, me quedo. Marcela. Vamos, Inés. Vance Marcela e Inés. Leónor. Enrique. Enrique. Señora. Leónor. Hacedme, gusto de saber quién es, y en qué parte vive. Enrique. En breve, lo traeré sabido. Don Diego. Enrique. Leónor. Aparte. Si mi hermano le detiene, la ocasión he de perder, de saber quién es. Enrique. ¿Qué quieres? Don Diego. ¿Sabe quién es esta dama, su casa y qué nombre tiene? Enrique. Sí, haré. Aparte. Él servirá dos amos, fácil fuera de esta suerte, mandando una misma cosa, los dos. Leónor. Idem. Cielos. Concededme, alguna luz de saber, quién aquel tirano fuese, de mi honor. Don Diego. Idem. Permitid, cielos, que yo a saber quién es llegue, a que esta hermosa homicida. Leonor. Idem. Y hasta entonces, alma, vuelve, a padecer, y callar. Don Diego. Idem. Y amor, hasta entonces cesen, los labios. Alto. Adiós, Leonor. Leonor. Él te guarda. Don Diego. Aparte. Amor. Concede, alivio mi pena. Leonor. Idem. Honor. Treguas a mi llanto ofrece. Vance. Inmediaciones de una venta, o posada en el camino de Madrid a las provincias del norte, a media jornada de dicha capital. Salen Don Luis, Don Juan y Barzoque. Don Luis. Aquí no hemos de parar, más que sólo a dar cebada. Don Juan. Que no se perdió jornada, dijo un adagio vulgar, por dar cebada y oír misa. Barzoque. Al contrario digo yo. Pues cuando más me importo, el caminar más a prisa, siempre perdí la jornada, por esas dos cosas. Pues, lo que más detiene es, el oír misa, y dar cebada. Don Luis. Barzoque. Almoso decid. Que acabe. Que es tarde. ¿Veis? Don Juan. Notable priesa tenéis, por entrar hoy en Madrid. Don Luis. ¿Quién? Después de haber cumplido. Don Juan, con su obligación, hallándose en la ocasión, mayor que España ha tenido. Y habiendo alcanzado ya, licencia para volver. Al fin, llegándose a ver, que media jornada está, de Madrid. No deseo, verse entre deudos y amigos, haciendo a todos testigos, de tantas venturas. Don Juan. Yo, que amigos y deudos tengo, y no se me diera nada, que empezara la jornada, ahora. Don Luis. Pues yo, aunque vengo tan gustoso, por traer, Don Juan, vuestra compañía, volar, no correr, querría. Don Juan. Yo, ni volar ni correr. Don Luis. Estáis, por dicha, olvidado, de lo que es Madrid. Don Juan. No estoy. Mas no tengo en Madrid hoy, cosa que me dé cuidado. Don Luis. Pues cuando no le tengáis, en lo particular puesto, por lo general, supuesto, que en el tan bien visto estáis, de damas y caballeros, no os da gana volver. Don Juan. No, porque de uno, y otro yo, no necesito. Y haceros, un argumento podré. Si por caballeros, donde, mayor nobleza se esconde, que la que en ir un deje. Si por damas, cosa es llana, que a mí lo mismo me inclina, angosta una viscaína, que ancha una castellana. Don Luis. Oh, ¿quién se hallará, Don Juan, tan libre, que hacer pudiera, Don aire de la severa, irá de amor? No me dan, mi deseo y mi cuidado, licencia a mí para hablar, de burlas. Don Juan. Eso es mostrar, que estáis muy enamorado. Don Luis. Tanto lo estoy, que quisiera, poder volar con las alas, de amor, y no fueran malas, para llegar a la esfera, a donde apenas llegó, pensamiento que rendido, no volviese, porque ha sido, del mejor sol que ilustró, el día de luces bellas, el mundo de resplandores, la primavera de flores, y todo el cielo de estrellas. Don Juan. Una pregunta a ser quiero. Esa dama que adoráis, poseís o deseáis. Don Luis. Deseo, sirvo y espero. Deseo un dulce favor, sirvo un hermoso desdén, y espero lograr un bien, premio de mi firme amor. Porque es el alto sujeto, que idolatramente adoro, veldad de inmenso decoro, de edad de sumo respeto. Para casarme he servido, una dama, cuya pura, perfección de la hermosura, honesta Venus ha sido. Y mande tan alta estrella, a verla vuelvo, y constante, es un siglo cada instante, que tardo en volver a bella. Don Juan. Aunque tan finosa yaís, queréis olvidarla. Don Luis. No, ni que haya, presumo yo, tal remedio. Don Juan. Oh, cuánto estáis, templado a lo antiguo. Don Luis. Pues, ¿qué medio hay para olvidar, una hermosura? Don Juan. Alcanzar, esa hermosura. Esta es, la cura. Don Luis. Más cuerda. ¿Por qué, quien tan importuna, pasión tuvo, que de una, lograda ocasión se acuerda? ¿Por qué pensáis que Macías, enamorado murió? ¿Por qué nunca consiguió? Pues, como, sin saber que, vos la amabais, os buscó, esa dama. Don Juan. ¿Qué sé yo? Don Luis. ¿Quién la trajo? Don Juan. Yo qué sé. Ni de saber lo he cuidado. Barzoque. ¿Cómo es posible, señor, que eso cuente sin temor? Que yo, de haberlo escuchado, ahora, aunque lo temble, entonces, vuelvo a temblarlo. Don Luis. ¿Por qué? Barzoque. ¿Por qué, sin dudarlo, un diablo sucubo fue? Don Juan. Calla. Necio. Barzoque. ¿Quién pudiera, ser quien en casa se hallara, al tiempo que él en voz clara, dijo que por verla diera, el alma, y luego la vio, sino el demonio vestido, de mujer? Don Luis. Tan suspendido, el suceso me dejó, que os tengo de suplicar, muy despacio me contéis, cómo fue esto. Don Juan. Si tenéis, gusto, volverá a empezar, todo el caso. Estadme atento, que estimaré divertiros. Don Luis. Mucho me holgaré de oíros, porque es extremado el cuento. Don Juan. Yo vi cierta dama, cuya, beldad me agradó fiel. Barzoque. Que para agradarse él, bastó que no fuese suya. Don Juan. Seguirla quise, y no pude, por un grande impedimento. Barzoque. A que eso no importa al cuento. Don Juan. Volví a ver, si al templo acude, donde la vi la primera, vez. Barzoque. Volvió, que aunque sagrado, era diablo bautizado. Don Juan. Siguiendo la, a ver quién era, otro acaso sucedió, que lo embarazó también. Barzoque. ¿Por quién se dijo más bien, otro diablo que llegó? Don Juan. Llegó en esto mi partida. A ausentar me determinó. Cuando, yendo mi camino, este, que siempre se olvida, de lo que más importó, se acordó que había dejado, mis papeles. Enfadado, volví a Madrid, y por no, al borotar, quise entrar, con llave, que yo tenía, en mi cuarto. Luz había, y apenas volví a mirar, quién estaba allí, cuando a ella, la vi en mi cuarto dormir. Barzoque. Acabando de decir, que daría el alma por ella. Don Luis. Como en tan raro suceso, no preguntasteis quién fuese, ni quién allí la trajese. Don Juan. ¿Quién me metía a mí en eso? Si ella se quería ocultar, preguntarla no sería, quién era, descortesía. Don Luis. Pues, ¿qué hicisteis? Don Juan. Sin hablar, mate la luz. Don Luis. ¿Para qué? Don Juan. ¿Para que ella no supiera, tampoco allí quién yo era? Don Luis. Pues, ¿por qué, Don Juan? Don Juan. ¿Por qué, no se pudiera alabar, jamás de que me gozó? Que también tengo honor yo, y soy mozo por cazar. Fuera de que el principal, intento fue, que esto hiciese, que mi padre no supiese, que yo había vuelto. Pues tal, prevención me aseguraba, de la queja que podía, tener la libertad mía, si allí por su orden estaba. Pues ahora podré negar, en todo tiempo que fui, el hombre que entró hasta allí. Don Luis. Pues, eso no quiero apurar, sino saber, si después, supisteis quién era. Don Juan. Yo. Don Luis. Ni quién la llevó allí. Don Juan. No. Don Luis. Y ahora no os mueve, pues, la curiosidad siquiera, de saber quién es, y allí, la tuvo. Don Juan. En mi vida fui, curioso, y antes quisiera, no preguntarlo jamás, ni que nadie me llegara, a decirlo. Que estimara, el no saber de ella más, porque estoy ya muy cansado, de saber cómo se llama, y dónde vive mi dama, qué porte tiene y qué estado. Y así, sólo me desvela, pensar que lo he de saber, porque me muero por ser, caballero de novela, y que se cuente de mí, que una infanta me adoró, encantada, de quien yo, no supe más. Barzoque. Y yo sí. Don Luis. Y ella, qué porte tenía. Don Juan. Tal, que si algo en este estado, me hubiera de dar cuidado, su ofendido honor sería. Don Luis. Y, en fin, ¿en qué paró? Don Juan. En que, antes que me conociera, volví a cerrar por de fuera, y en el cuarto la dejé. Don Luis. Y, ¿no sacasteis, decid, los papeles vuestros? Don Juan. No, porque para negar yo, el haber vuelto a Madrid, fue importante no traerlos, que pudiera ser que ya, los hubiesen visto allá. Y no importó, pues con ellos, un criado me alcanzó, a quien mi padre enviaba. Don Luis. Y ese criado, contaba, algo de esa dama. Don Juan. No, ni yo se lo pregunté, porque en Malicia no entrará, de haber vuelto. Don Luis. Cosa rara. Y ahora, ¿qué habéis de hacer? Don Juan. ¿Qué? Entrar muy disimulado, en casa. Don Luis. Pues ella ya, de ese lanz no se abra, a vuestro padre quejado. Don Juan. ¿Para cuándo es el negar, si no para ahora? Si bien, hay un testigo con quien, el delito comprobar, pueden. Don Luis. ¿Cuál? Don Juan. Don Juan. Una venera, que del cuello me arrancó, con un retrato. Más no, importa, pues cuando quiera, en tales señas fundada, convencerme, yo diré, que es mentira, porque fue, dejármela allí olvidada. Don Luis. Buen desenfado tenéis. Y la dama retratada, viendo que de la jornada, sin el retrato volvéis, no se quejará. Don Juan. Eso es cosa, que ha de darme más placer. Hay cosa como tener, uno a su dama quejosa. Fuera de qué, ha de faltar, una compuesta mentira, que hablan de toda esa ira. Barzoque. ¿Luego tú piensas tornar, a hablar a Marcela? Don Juan. Sí. Barzoque. ¿No te acuerdas que quedó, muy desairada, y que no, querrá ella hablarte a ti? Don Juan. Ríete de eso, que nada, hay que tenga una hermosura, más rendida, y más segura, que tenerla desairada. Esta noche me verás, ir a visitarla, y ve ya. Barzoque. ¿Cómo? Don Juan. ¿Cómo si con ella, reñido hubiese jamás? Don Luis. En toda mi vida he estado, don Juan, más entretenido, que este rato que os he oído. Don Juan. No es raro cuento. Don Luis. Extremado. Barzoque. Ya el mozo allí nos espera. Don Luis. Vamos, don Juan. Que no veo, la hora que mi deseo, llegue a abrazarme en la esfera, del sol que adoro. Don Juan. Ni yo. La hora de verme en mi cama, que es la más hermosa dama, y más cómoda. Pues no, pide pollera ni coche, y en un rincón encerrada. Todo el día está, y no enfada, con gozarla cada noche. Vance. Sala en casa de Marcela. Sala en Marcela e Inés. Inés. Aquel criado, señora, que nuestro coche siguió, desde el sitio en que cayó, hasta casa, vuelve ahora, con un recado. Marcela. Pues di, que entre. Sale Enrique. Enrique. Mi señor don Diego, de Silva, con este pliego, me envía. Marcela. Mostrad. Dice así. Le. El deseo de saber de vuestra salud sea disculpa de mi atrevimiento, para lograr la dicha de haberla yo amparado, con la certeza de haberla vos conseguido. Yo fuera a saber de ella, si me juzgara merecedor de oírlo de vuestra boca. Suplico os me respondáis, o me deis esta licencia. Dios os guarde. Diréis al señor don Diego, Hidalgo, cuánto he estimado, de mi salud el cuidado. Y que está de más el ruego, con que me pide licencia, de verme en mi casa, pues, a término tan cortés, debo igual correspondencia, que yo seré la dichosa, en que quiera honrarla, y bella, para que se sirva de ella. Enrique. Enrique. Guardé os dios. Aparte. Extrañad cosa no. Fue la afición que cobraron, mi amo y mi ama a esta mujer, pues, los dos, hasta saber, casa y nombre, no pararon. Base. Inés. Cuánto, señora, estimara, que a que este don Diego fuera, el que venganza te diera, de don Juan, y que te hallara, vengada de su desdén. Marcela. No esperes ventura igual. Que basta tratarme mal, para que le quiera bien. Y aunque tan justo sería, que hallase en mi novedad, una cosa es voluntad, y otra cosa cortesía. ¿Cómo puedo a un caballero, que la vida, Inés, me dio, dejar de admitirle yo, a visita? Inés. Pues primero, que esa nos venga, ya ahora, otra tenemos. Marcela. ¿Quién es? Inés. Una tapada, no ves, entrarse hasta aquí, señora. Marcela. ¿Quién será? Inés. Ella lo dirá. Sale Leonor, tapada. Leonor. Aparte. Cielos, a mucho me atrevo. Más buena disculpa llevo, en mi favor, que es que ya, tengo poco que perder, perdido lo más. Y así, sola y disfrazada aquí, vengo a, si puedo saber, el nombre de aquel traidor. Ánimo, agravios, pues puedo, perder a mi honor el miedo, que antes me diera mi honor. Marcela. Es, señora, lo que aquí, buscáis, que de esa manera, entráis. Leonor. Sois, saber quisiera, vos doña Marcela. Marcela. Sí, que a nadie jamás negue, mi nombre. Leonor. Ayroso desvero. Y pues estáis en el duelo, tan bien vista, sabed que, tengo un negocio con vos, a solas. Marcela. Salte tú, Inés. Allá afuera. Base Inés. Decid, pues, ya estamos solas las dos. Leonor. A mí me importa. Marcela. Primero, que la importancia digáis, es justo que os descubráis. Que si es desafío, no quiero, daros ventaja, y es cierto, que en vos será acción indigna, tirar detrás de cortina, estando yo en descubierto. Leonor. Ventaja en mí no sea ya, que os pueda dar temor tanto, que la cortina de un manto, no es cortina de muralla. Y la que siguió tan bien, la metáfora, no dudo, que sepa tan bien que pudo, entrar de rebos o quien, aventurero es. Y así, descubrirme yo no quiero, pues, la ley de aventurero, me comprende. Marcela. Marcela. Pues de sí. Leonor. A mí me importa saber, de un galán muy de esta casa, que aunque su amor no me abraza, me ofende su proceder, que tanto ha que no entra en ella, por saber, si habla verdad, en algo su voluntad. Marcela, mi reina, mal responde ya, puedo a eso, que hay a ese umbral, muertos de amor cada día, tantos hombres, que sería, imposible saber cuál, es el que a usar se da dado, satisfacción de que ya, no me ve. Y puesto que está, aquel discurso pasado, tan fresco, vuélvome a él. Si entra buscando a ese hombre, quieren la fuerza, del nombre, porque no va de entrar, sin él. Leonor. Aunque nombrarle pudiera, no le hago tanto favor, como nombrarle, y mejor, lo dirá que esta venera. ¿Conocéisla? Marcela. Sí, y si tiene, un retrato, será ella. Leonor. En mi mano habéis de bella, que en la vuestra no conviene. Es este. Marcela. ¿Quién os lo dio? Leonor. El galán que le traía. Y decid, por vida mía, que hable de esta suerte yo, que tanto habrá que no os ve, y como os ha dicho a vos, que se llama. Que a las dos, no se engaña, yo lo sé, muy bien sabido, mudando, el nombre por disfrazar, sus traiciones. Marcela. Si apurar, queréis mi paciencia, ¿cuándo, me estáis matando de celos? Contadme de aquese ingrato, que os entregó ese retrato, como a vos os dijo. —Leonor. Aparte, cielos. Sálgame esta industria bien. Marcela. ¿Qué se llamaba? ¿Qué era? —Leonor. Don Alonso de Altamira. Marcela. Pues mintió. —Leonor. Es traidor. Marcela. ¿Qué a quién? Le di esa manera yo. Por favor con mi retrato, aunque me mintió su trato, su nombre no me mintió. —Leonor. ¿De qué lo inferís? Marcela. ¿De qué? ¿Le conozco bien, y así, no pudo engañarme a mí? O, decidme, ¿cuándo fue, cuándo ese retrato os dio? —Leonor. ¿Ayer? Marcela. Pues, como, si ésta, fuera de Madrid. —Leonor. Quizá, ¿de dónde estaba volvió, a verme a mí de secreto? —Aparte. Bien de este aprieto salí, y ya sé que no está aquí. —Marcela. Él os engaña, en efecto. —Leonor. Quizá sois vos la engañada. ¿Quién os dijo a vos qué era? —Marcela. Hasta cobrar la venera, no tengo de hablar en nada. —Leonor. ¿Qué es cobrarla? —Marcela. Pues había, de haber yo llegado a Bella, en vuestra mano, y sin ella, quedar. Desaire sería, notable. Y no sólo ya, el retrato, cosa es clara, me habéis de dar. —Más la cara, os he de ver. —Leonor. No será, fácil vuestra pretensión. Y reportaos, porque, a sola una bosque de, vendrá quien por un balcón, os eche. Que soy quien soy, y en efecto, tengo que irme, con él, y sin descubrirme. Aparte. Tamblando de miedo estoy. —Marcela. ¿Veis todo eso? Pues es vano, el miedo en que me habéis puesto, y he de ver. —Leonor. Mirad. Quiere descubrirla, y estando así das las dos, sale don Diego. —Don Diego. ¿Qué es esto? —Marcela. —Señor don Diego. —Leonor. —Aparte. —Mi hermano. —Don Diego. —Con la licencia, señora, que me distéis, he venido, a veros, porque sin ella, no fuera tan atrevido. —Marcela. —Pésame, señor don Diego, que haya tan mal tiempo sido, que un enojo no me dé, licencia de recibiros, con el agrado que debo. —Don Diego. —También es fuerza sentirlo, yo, no tanto por la falta, de esa merced a que aspiro, cuanto por que vos estéis, disgustada. —Pues, ¿qué ha sido? —Leonor. —Aparte, cielos, doleos de mí, que en tanto empeño me miro. —Marcela, esta señora tapada, a mi casa se ha venido, a decirme mil pesares, trayendo un retrato mío, para blasón de sus celos. —No me embarazo en decirlo, porque no os debo hasta ahora, ningún respeto. Él ha dicho, que me dejé mi retrato, a que ella me ha respondido, que llamara a quien me eche, por un balcón. —Don Diego, aunque ha sido, culpado siempre en un hombre, el meterse inadvertido, en disgustos de mujeres, no cuando con este estilo, habla, fiada quizá, en alguien que trae consigo, a reñir las suspendencias. —Y así, puesto que he venido, a tan mal tiempo, partamos, en los dos, el desafío. —Averiguad vos con ella, vuestras cosas. —Qué advertido, yo callaré, hasta que haya, con quien pueda hablar. —Pues se hizo, para damas el respeto, y para hombres el castigo. —Marcela, pues perdonadme, si os pongo, en empeño tan preciso, que no lo puedo excusar. —Leonor, aparte, ¿quién en tal riesgo se ha visto? —Marcela, señora, la del balcón, o al instante descubríos, porque he de saber quién sois, o a qué ese retrato mío, me habéis de dar. —Leonor, aparte, como, cielos, saldré de tanto peligro. —Daréla el retrato, como, si no tengo otro testigo, de abono. —Pues, ¿qué he de hacer? —Que también, si lo resisto, mi hermano ha de conocerme. —¿En qué confusión me miro? —Marcela, ¿qué discurrís? —¿Qué pensáis? —¿O el retrato, o descubriros? —Don Diego, yo no os digo que deis, ni que os descubráis os digo. —Más que si habéis de llamar, esa gente que habéis dicho, sea presto. —Marcela, ¿qué esperáis? —Leonor, aparte, aquí hay solos dos caminos, o decir quién soy, o dar, el retrato, esto es preciso. —Pues piérdase por ahora, lo que ya se está perdido, no lo que por perder resta. —Los dos, ¿qué elegís, pues? —Leonor, esto elijo. —Da el retrato a Marcela y base. —Don Diego, extraña mujer. —Marcela, no puedo, encarecer cuánto estimo, a que está Merced. —Don Diego, ni yo, el desengaño que he visto, que ha sido ventura hallarle, y hallarle tan al principio. —Yo me vuelvo a ver llegado, en ocasión que serviros, pude, y aunque fue mi intento, algún cuidado deciros, que ya me debéis, habrá, de callarle, cuando os miro, tan empeñada en cobrar, un retrato, que ha tenido, según se deja ver, dueño, más venturoso que fino. —Quedad con Dios, y mirad, si es que en otra cosa os sirvo. —Marcela, esperad. —Don Diego, perdonad, que es, el estado en que me miro, presto para pedírselos, y tarde para sentirlos. —Base. —Marcela, ¿a quién en el mundo, cielos, esto hubiera sucedido? —Dentro, Don Juan y Barzoque. —Don Juan, no me detengas, Barzoque. —Barzoque, el seguirle es desatino. —Don Juan, vive el cielo, que te mate. —Barzoque, ya es tarde. —Sale Inés. —Marcela, Inés, qué ruido, ¿es ese? —Inés. —Al tiempo, señora, que Don Diego se iba, vino, Don Juan. —Marcela, ¿qué Don Juan? —Salen Don Juan y Barzoque. —Don Juan, yo soy, que sabré mejor decirlo. —Pues, somos tantos Don Juanes, que dudas cuál haya sido. —Marcela, aparte. —Si él viene pidiéndoselos, a muy buen tiempo ha venido. —Don Juan, yo, pues, que llegando ahora, a Madrid, sin haber visto, mi casa, vine a la tuya, oh mal haya amor tan fino, y tan mal pagado amor. —Cuando salir de Yamiro, un caballero. —No pude, verle el rostro, ni él el mío, porque le cogí de espaldas. —Seguirle, pues, determinó, para saber a qué fin, entra aquí, cuando conmigo, este borracho se abraza, y no me deja seguirlo. —Volvió la calle, de suerte, que ya de vista ha perdido, lo que no pude con él, he de averiguar contigo. —Marcela, aparte. —Esto es bueno para estar, yo como estoy. —Barzoque. —Idem. —Esto mismo, hacen las mozas gallegas, entrar riñendo al principio, porque no las riñan. —Don Juan, ¿quién, en ausencia mía, ha tenido licencia de visitarte? —Marcela, aparte. —Mucho he de hacer, si resisto, la cólera, pero importa. —Ese hombre no ha salido, don Juan, de mi cuarto. Y bien, pudieras con otro estilo, desengañarte primero, que entrar tan inadvertido, barajando el alboroso, de verte. —Don Juan, ¿cuándo han tenido, los celos paciencia? —Marcela, ¿cuándo son a tan poca luz vistos? —Don Juan, siempre el que ama teme. —Dame, los brazos, que aunque haya sido, la satisfacción tan tibia, en fin, es tuya, y la estimo. —Ahora te retiras. —Marcela. —Sí. —¿Por qué echo menos? —Don Juan, ¿qué? —Dilo. —Marcela. —En tu pecho, la venera, que con un retrato mío, te di. —¿Qué es de ella, don Juan? —Don Juan, yo te diré que se hizo, que si no fuera por ella, no volviera a Madrid vivo. —Marcela. —¿Cómo? —Barzo, ¿qué? —Aparte. —Va de enredo don Juan. —Estando, en la jornada, hacia el sitio, que ocupábamos salió, de emboscada el enemigo. —Avanzámonos a él, y en el encuentro, preciso, fue quedar yo prisionero, que es lo mismo que cautivo. Al príncipe de conde, me llevaron, y él previnó, que pues era caballero, tratase el rescate mío, haciendo trueque con otro, caballero muy su amigo, que había prendido un abarro. —Marcela, algo de eso acá se dijo. —Don Juan, ahí verás tú que no miento. Díjele que los partidos, se tratarían mejor, volviendo a serlos yo mismo. —Que me diese, pues, licencia, habiendo antes recibido, homenaje de volver, a la prisión. Y él lo hizo, como en prendas le dejase, banda y venera, testigos, de mi nobleza, y de que, le cumpliría lo dicho. —Húvesela de dejar. Vine al tiempo que se hizo, la rota, con que no fue, posible entonces cumplirlo. —De suerte, que tu retrato, le tiene en rescate mío, el príncipe de conde. —Marcela, yo pensara que había sido, la princesa, según fue, la soberbia con que vino, a traérmele. Esa que esté, señor don Juan. —Barzoque. —Jesucristo. —Don Juan, ¿qué es esto, barzoque? —Barzoque. —Es el demonio que anda listo. —Marcela. —¿Veis que sois un embustero, y que encubierto y fingido, disimulando quién sois, habéis a Madrid venido, a ver a una dama antes, de ahora? —Barzoque. —Aparte. —El diablo se lo dijo. —Marcela. —A esto no hay satisfacción. —Y así, de mi casa hay dos, que en mi vida no he de veros. —Don Juan. —Oye, escucha. —Marcela. —No he de oíros. —Hasta vengarme, don Juan, de vos, por los propios filos. —Vase. —Barzoque. —Todo se sabe, señor. —Don Juan. —¿Quién puede haberselo dicho? —Barzoque. —Tu demonio, que es, sin duda, chismoso, sobrelasivo. —Don Juan. —¿Quién será aquella mujer, que contó que yo había sido, el que había vuelto encubierto, y amársela se lo dijo, callándoselo a mi padre? —Barzoque. —Yo bien sé quién será. —Don Juan. —Dilo. —Barzoque. —Es el diablo. —Don Juan. —Que te lleve, por tan grandes desatinos. —Jornada tercera. —Sala en casa de don Diego. —Sala en Leonor, con manto, y Juana, sin él. —Leonor. —Juana. —Juana, quítame este manto, quítame a que esté vestido, presto. —Juana. —¿Qué te ha sucedido, que a casa con temor tanto, vuelves, y aún con mayor llanto, que saliste? —Leonor. —No lo sé. —Sólo te prevengo que, no digas, Juana, ay de mí, que hoy disfrazada salí, ni un punto de aquí falte, a nadie, y más a mi hermana, porque me puede costar. —La vida. —Juana. —En cuanto a callar, ya sabes tú que es en vano, prevenirme, pues es ya no, que soy la primer criada, pitagórica, enseñada, sólo a callar, más de modo, que nada en callarlo todo, hago, porque no sé nada. —Y así, si quieres saber, cuánto secreto hay en mí, dame que callar, y di, que, es lo que ha querido ser, disfrazada una mujer, como tú. —¿Habero y salido, con tan humilde vestido, en una silla alquilada, sin criadón ni criada? —¿A dónde, señora, hazlo, de esta suerte? —Leonor. —Ay Juana mía. —Tanto mi mal se acrisola, que he ido a perder una sola, esperanza que tenía, mi grave melancolía, para poderse aliviar. —Juana. —Bien me la puedes fiar. —Leonor. —No puedo. —Juana. —Extraño rigor, el tuyo es. —Leonor. —Aparte. —Ya, en fin, honor, no tenemos que esperar, remedio en nuestro cuidado, pues no sólo hemos perdido, la ocasión, que había ofrecido, quizá por descuido helado, para haberos informado, de un traidor. —Más, qué rigor. —Perdido hemos, qué dolor. —De una vez, qué tiranía. —Sólo un testigo que había, de hablar en nuestro favor. —Y pues, que ya la desdicha, tan deshecha sucedió. —Callemos. —Honor, tú y yo, que no ser de nadie dicha, una desdicha, ya es dicha. Y para obligarte a dar, el sepulcro singular, de mi pecho a mi dolor, honor, en trances de honor, no hay cosa como callar. —Calle yo, y calle, mi pena, pues ignorada. —Juana. —Aunque ahora, te enojes, tengo, señora, de darte una norabuena. —Leonor. —¿Norabuena a mí? —Qué ajena, de ya, Juana, vivo yo. —Juana. —Don Luis. —Leonor. —Calla, y si pensó, tu voz con eso alegrarme, el pésame puedes darme, que la norabuena no, que es otro acreedor a quien, mi llanto ha de graduar. —Sale Don Luis. —Don Luis. Si el mayor gusto es llegar, uno donde quiere bien, el mayor pesar también, aunque el llegar haya sido, donde bien haya querido, si mal allí le han tratado. Que ninguno es bien llegado, donde no es bien recibido. —¿Qué es esto, Leonor? —¡Qué enojos, ceda mi nombre al oírle, que salen a recibirle, las lágrimas de tus ojos! Otros fueron los despojos, que mi amor imaginó, de albricias, pues siempre vio, amor ser deuda de vida, el llanto de una partida, pero de una vuelta no. Desde el punto que llegué, a verte a otra casa fui, y el breve tiempo, ¡ay de mí! Que en hallar esta gaste, el mayor término fue, de mi ausencia, yo estimara, no haberla hallado. Durará, toda mi vida mi ausencia, pues me mata hoy tu presencia, y ella nunca me matará. Que si llanto y brazos vi, cuando de ti me ausente, y sin los brazos halló, el llanto cuando volví, mejor la ausencia es. Y así, o igual a en tan breves plazos, Leonor, lágrimas y brazos, o porque yo vivir pueda, con las lágrimas te queda, pues te quedas con los brazos. Leonor, señor don Luis, mis sentidos, si tienen hoy admirados, los brazos tan recatados, los ojos tan atrevidos, de efectos tan confundidos, no tengo la culpa yo. Que si el llanto se ofreció, y con los brazos me quedó, es que a ellos mandarlos puedo, pero a las lágrimas no. Que si en pena, en dolor tanto, dominio en el llanto hubiera, lo mismo, don Luis, hiciera, que de los brazos, del llanto, por declarar mejor cuanto, oíros he sentido, y veros. No, porque en mal están fieros, yo de querer eros dejé. ¿Qué quizá es esto porque, nunca dejé de querer eros? Enigma parecerá, confesar que os quiero, y ver, que el vero siento, esto es ser, confusión, mi pecho ya. Y puesto que no se da, a entender, sólo quisiera, que una fin esa os debiera, y esa quiero obligaros, que hago por vos en no amaros, más que en amaros hiciera. Y así, os suplico me hagáis, merced de que me olvidéis, que en vuestra vida me habléis, que jamás no me veáis. Y porque no presumáis, que es mudanza, sabe Dios, que este apartarnos, los dos, es constancia, y es firmeza, y es. Don Luis, ¿qué? Leonor, la mayor fin esa, que yo puedo hacer por vos. Base. Don Luis, si tú, divina Leonor, enigma tu pecho llamas, siendo tú quien de tu pecho, hoy los secretos alcanza, ¿qué haré yo, que los ignoro, viendo acciones tan contrarias, como hacer favor la pena, y fines a la mudanza? Juana, ¿qué es esto? Juana, ¿qué diera, por respondértelo Juana, pues lo supiera? Don Luis, tu voz, aún más que la suya engaña. Juana, engañada me vea yo, si tal engaña. Don Luis, hay tirana. No has de poder persuadirme, que otro amor esto no es causa. Juana, mi señor. Don Luis, pues disimula. Juana, ya digo que no está en casa. Sale Don Diego. Don Diego. Don Luis. Don Luis, oh amigo. Don Diego, los brazos, me dad. Don Luis, y en ellos el alma, que hasta veros, no creía, que en Madrid, Don Diego, estaba. Y así, por cumplir mejor, con la ley de amistad tanta, vine al instante a buscaros, informado en la otra casa, de donde os habíais mudado. Y preguntándole a Juana, por vos estaba. Don Diego. Los cielos, os guarden, que aunque me pagan, esas fines aslas que, debéis a amistad tan rara, quedo obligado de nuevo. Juana. Aparte. Voy a decir a mi ama, como le hallo aquí, su hermano, para que ella esté avisada, de decir que no le ha visto. Base. Don Luis. Como os dejé en la desgracia, porque estabais retraído, cuando yo me ausente, el ansia, de saber el fin me trajo, tan puntual. Don Diego. Ya. Adiós gracias. Se acabó todo. ¿Por qué? Sana la herida y firmadas. Las paces. Libre salí. Sólo lo que al lance falta, para que este cabal, es, conocer a quien con tanta, nobleza me socorrió, que aunque diligencias varias, y sé, nunca quien fue supe. Vos, como de la jornada, venís. Don Luis. Como quien se ha hallado, en la mejor, la más alta, más heroica, y más lucida, facción que ha tenido España. Decid vos, ¿qué hay en Madrid, de nuevo? Don Diego. Bien poco, o nada. Sale Leonor, que se queda escuchando. Leonor. Aparte. Temerosa que mi hermano, a Don Luis en esta sala, haya sé, por si algo o yo, vengo a escuchar lo que hablan. Don Diego. Todo como lo dejasteis, lo hallaréis. Don Luis. Propuesta es falsa, porque nadie que se ausenta, las cosas que deja haya, como las deja. Don Diego. Por eso, lo digo, que es cosa clara, que hallar mudanza, un ausente, ha sido no hallar mudanza, porque no hay cosa más firme, en Madrid. Sale Juana. Juana. Una tapada, por ti pregunta, señor. Don Luis. No quiero estorbaros nada. Dadme licencia, Don Diego, y adiós os quedad. Don Diego. Mañana, yo os buscaré, y hablaremos, despacio. Don Luis. Aparte. Ay Leonor tirana. ¿Qué mudanza ha sido esta? Mas, que me admira ni espanta, si quien va a decir mujer, ya empieza a decir mudanza. Base. Don Diego. ¿A dónde mi hermana está? Juana. En su cuarto retirada. Don Diego. Pues di a esa dama que entre. Base Juana. Leonor. Aparte. Ver tengo quién es, que el alma, recela, no sea resulta, de aquella historia pasada, del retrato. Don Diego. ¿Quién será, quien me busca? Sale Marcela. Marcela. ¿Una criada, vuestra? Don Diego. Señora Marcela, tanto favor, mercedanta. ¿Vos en mi casa? Marcela. A ella vengo, a hablaros una palabra, ¿qué os importa? Leonor. Aparte. Quiera el cielo, no sea de mí, estoy turbada. Si acaso me siguió y supo, ¿quién era? Marcela. ¿Por qué obligada, de vos tantas veces, no, quiero parecer ingrata? Aparte. No es sino porque así espero, tomar de don Juan venganza. Don Diego. Pues, ¿qué mandáis? Leonor. Aparte. Ella viene, de todo, hay de mí, informada. Marcela. Yo, señor don Diego, os debo, la vida en una desgracia, y la libertad en otra, deudas bien precisas ambas, para que al precio de alguna, fineza intente pagarlas, la vida, cuando del coche, me entrasteis en vuestra casa, la libertad, cuando. Leonor. Aparte. Hay cielos. Marcela, de vos en la mía amparada, cobré aquel retrato mío, de aquella encubierta dama, que ha sido carta de ahorro, de una voluntad esclava. Habiendo, pues, advertido, en el retrato la causa, que para no visitarme, tenéis, y habiendo en el alma, sentido que la tengáis, he intentado remediarla, con pediros por merced, me veáis en ella a cuantas, horas del día quisierais, y porque disculpa no haya, en el dueño del retrato, para no hacerlo, en esta banda, pendiente le trae, porque, el mejor os satisfaga, de que no tiene más dueño. Cuerdos sois, cosas pasadas, aunque disgustan, no ofenden. Quedad con Dios, que esto basta. Don Diego, espera, hermosa Marcela, no satisfecha te vayas, persuadida a que me obligas, con lo mismo que me agravies. Yo confieso que agradezco, la acción, en cuanto a que traigas, el retrato por testigo, que para otro no le guardas. Pero confieso también, que darle en tan rica banda, es da diva, y no favor, dando a entender que me pagas, el jornal de mis servicios. Don Diego, acción en un noble baja. Las prendas de estimación, no han de venir engastadas, y quien ha de pedírselos, no ha de recibir alhajas. Y así, la banda, señora, vuelve, porque a mí me basta, el retrato, sin el oro. Marcela, yo no tengo de llevarla. Don Diego, yo no he de quedar con ella. Marcela, obligaréisme a dejarla, sobre esa silla. Déjala y base. Don Diego, detente, espera, Marcela, aguarda. Vanse los dos. La banda queda sobre una silla, y sale Leonor, y tómala. Leonor. Cielos. La venera es esta, testigo de mi desgracia. Vuelva a mi poder. Pues no, hago delito en tornarla. Que su hacienda cada uno, donde quiera que la haya, la puede quitar. Vase y sale Don Diego. Don Diego. No quiso, aguardar que la bajara. Lleváresela esta noche. Pero, como de aquí falta. ¿Quién la quitó de esta silla? Hola. Sale Juana. Juana. Señor. Don Diego. Fuiste, Juana, que en una banda de aquí, quitó. Juana. No, ni en esta sala, entré. Don Diego. Pues falta de aquí. Juana. Aquella tapada infanta, se la llevaría, que a eso, solo vienen las tapadas, en casa de los hombres mozos. Don Diego. Esa es disculpa extremada. Si ella a dar la vino. Juana. Pues arrepentida de darla, la quitaría a ella misma. Que no se da más distancia, entre el dar y arrepentirse, de lo que da, cualquier dama. Don Diego. Vive Dios, que la has tomado. Juana. Yo soy mujer muy honrada, con un primo familiar, y en tres años que aquí en casa, estoy. No se ha echado menos, un alfiler ni una paja. Mírenme toda, señores. Don Diego. Tantos extremos no hagas, que todos son contra ti, y, vive Dios. Saca la daga. Sale Leonor. Leonor. Tú la daga, para una criada. Don Diego. Sí, sí es ladrón a una criada. Juana. Justicia del cielo. Yo, ladrona. Leonor. Pues, ¿qué te falta? Don Diego. Una banda de oro y una, venera, que ahora estaba, sobre esta silla Leonor. No creas, que la haya tomado Juana. Don Diego. Pues, ¿quién pudo ser, si ella, sola entró aquí? Leonor. Antes pensara, que yo la pude tomar, que ella. Juana. El diablo lleve mi alma, si yo la he visto, señora. Leonor. No llores por eso, calla, y entrate allá adentro. Juana. Yo, ladrona. Vase. Don Diego. Con esas alas, tus criadas son señoras. Si no entro persona en casa, que estaba a la puerta yo, ¿quién de aquí pudo quitarla, del brazo de aquesta silla? Vuelve Juana. Juana. Maldita y excomulgada, yo muera. Leonor. Calla, te digo, y entrate allá adentro, Juana. Una de estas mujercillas, que a verte vienen. Vase Juana. Don Diego. Repara, ya que lo has sabido, en que, antes la mujer tapada, que aquí estuvo me la dio. Y no queriendo tomarla, la dejó sobre esta silla. Fui tras ella, y mientras, falta. Vuelve Juana. Juana. Pues con un sapo en la boca, y un canto a los pechos vaya. Leonor. A ti, digo que te estés, allá adentro. Vase Juana. Don Diego. Y no, hermana, siento la banda perdida, sino un retrato que estaba, en la venera. Leonor. Pues, como, a ti, en venera te daban, retrato. Nunca él se hizo, para ti. Don Diego. Es historia larga, porque yendo a visitar, aquella que desmayada, yo saqué del coche. Leonor. Bien, me acuerdo. Don Diego. Don Diego. La haye empeñada, en cobrar cierto retrato, suyo, de una oculta dama, que había ido a darle celos. Leonor. Que hay mujeres en quien pasan, esas cosas. Don Diego. Viendo, pues, que la había hecho amenaza, de que gente llamaría, yo me dispuse a ampararla, por no ser partido. En fin, dio el retrato, la tapada. Y yo, viendo en los principios, de mi amor y mi esperanza, el desengaño, me vine, si verdad te digo, hermana, despedido de servirla. No puedo decir amarla. Ella, obligada a mi trato, o a mi término inclinada, que si inclinaciones fueran, méritos, no lo contará, me buscó. Y satisfaciendo, la queja, en una extremada, bandilla de oro, el retrato, me trajo. Leonor. No ha sido tanta, la pérdida que te obligue, a esos extremos. Que dama, que ayer a uno se le dio, y hoy te le dio a ti, mañana, para otro te lo pidiera. Y así, que hurtado le hayan, quizá es conveniencia tuya. Don Diego. Que buenos consuelos haya, mi pena, cuando por él, diera la vida y el alma. Leonor. Aparte. No fuera la vez primera, que tanto precio costará, pues yo las perdí por él, y por él pienso cobrarlas. Vance. Calle. Salen Don Juan y Barzoque. Barzoque. Toda la corte está llena, de que eres muy entendido, y yo en mi vida te he oído, decir una cosa buena. Don Juan. ¿Por qué lo dices ahora? Barzoque. ¿Por qué acabas de decir, que a ver a Marcela has de ir? Don Juan. Y eso es malo. Barzoque. ¿Quién lo ignora? ¿Por qué, hay mayor necedad? Ni es posible, que ir a ver, enojada una mujer. Don Juan. No hay ley en la voluntad. Que bien el Fénix de España, dijo, en mi pena se infiere, que el que piensa que no quiere, el ser querido le engaña. Todo el tiempo que viví, Barzoque, correspondido, de Marcela, el ser querido, me engaño. Nunca creí, que la amaba enamorado, hasta que probé su olvido. Barzoque. Nunca ama un favorecido, tanto como un despreciado. Don Juan. No es eso, sino que quien, seguro, el favor alcanza, creyendo a su confianza, no sabe que quiere bien, hasta que viene a faltar, introducido. Pero, el temor, una vez, se ve el amor. Y, ¿quién me ha metido en dar, sofísticas agudezas? Yo pensé que no quería, amársela, cuando vía, en ella tantas finesas. Y hoy que su retiro veo, la quiero. Y basta querella, sin que ande a casa por ella, de razones mi deseo. Barzoque. Y esa es la mayor, sin fiero, que otra el amor no ha tenido, que, yo olvido, porque olvido, y yo quiero, porque quiero. Y así, dejada por Llana, pues querer pudiste ayer, y olvidar hoy, y creer, hoy para olvidar mañana, vamos a como hablarás, a mujer que te cogió, en tal mentira. Don Juan, eso no, es lo que yo siento más, si no pensar que mujer, que su retrato la ha dado, Barzoque, y que la ha contado, el que yo, la volví a ver, ya me tiene conocido. Barzoque. Eso dudas. Bueno fuera, que el diablo no conociera, a quien tanto le ha servido. Don Juan. ¿Hasta cuándo a qué sabana, necedadas de creer? Barzoque. Hasta que la vuelva a ver, en tratable carne humana. Don Juan. ¿Qué intento sería, en efecto, dime, el de aquella mujer, que a Marcela hizo saber, de mi venida, el efecto, y su retrato la dio, sin que a mi padre dijera, nada, ni a mi verme quiera, puesto que me conoció. Barzoque. ¿Quieres pagarme, señor, todo cuanto te he servido, mal o bien? Pues solo pido, que no hables más de este amor. Vamos a ver a Marcela, aunque ella enojada esté, y aunque a uno, y otro no esté, cualquiera a la jaque duela, y no hablemos más en esto. Que tiemblo de discurrir, en ello. Don Juan. En fin, a morir, estoy, Barzoque, dispuesto, antes que consienta que, Marcela, aunque la ofendí, para vengarse de mí, celos con otro me dé. Y aquel hombre que salía, cuando a su casa llegué, me da pesar. No apuré, el lance, porque creía, la verdad de la disculpa. Pero habiendo visto ya, que ella tan resuelta está, a no hablarme, de su culpa, me he persuado. Y así, juez, he de ser de su cuidado. Barzoque. ¿De qué estás enamorado, y acabemos de una vez? Don Juan. Ya lo he dicho. Barzoque. Ella e Inés, no son aquellas dos. Don Juan. Sí. Barzoque. A su casa por aquí, vendrán. Salen Marcela e Inés con mantos. Marcela. No es Don Juan. Inés. Sí. Don Juan. Pues. Señora Marcela. Marcela. Vamos, Inés. Don Juan. Vos fuera a estas horas. Marcela. Sí. Que las grandes señoras, de noche nos visitamos. Don Juan. ¿De dónde venís? Marcela. No sé. Don Juan. Pues yo saberlo he querido. Marcela. Una visita a Cereido. Al príncipe de conde. Y pedirle a aquel retrato, que vos le dejasteis. Don Juan. Bien. Se venga vuestro desdén. Marcela. Más merece vuestro trato. Don Juan. No es tan malo como vos. ¿Queréis que el amor le crea? Marcela. Que lo sea, o no lo sea. Importa poco a los dos. A vos. Porque una tapada, que fue quien, me le dio aquí, os quiere mucho. Y a mí, porque no se me da nada. Ven. Inés. Don Juan. Barzo que. Ven. Marcela. ¿Dónde vais? Barzo que. Ved lo que pasa. Don Juan. ¿Y? ¿Dónde vos? Marcela. Yo. A mi casa. Don Juan. Pues yo voy allá también. Marcela. ¿A qué? Don Juan. ¿A qué gran grosería, fuera el de Jaros? Marcela. Mirad. Qué unción de la voluntad, llaman a la cortesía, en sus últimos alientos. Don Juan. Por eso es justo que quiera, que ya que se muere, muera, con todos sus sacramentos. Marcela. No habéis de pasar de aquí. Don Juan. Tengo de hablaros, que espero, desenojaros. Marcela. No quiero, desenojarme. Don Juan. Yo sí. ¿Qué? Hecho un hierro. Disculpalle. Es justicia y es razón. Oíd mi satisfacción. Marcela. Mirad que estáis en la calle, señor Don Juan. Don Juan. Algún día, os dije yo a que suavos. Marcela. Barajóse entre los dos. La suerte. Y llegó la mía. Barzoque. Desierta la boca y tuerta. Tenía un rico mercader. Y un sastre acertó a tener. Tuerta la boca y desierta. Buscando iba a Bocasí, el sastre. Y cuando llegó, al mercader, preguntó. ¿Tiene usarse Bocasí? Él, presumiendo que aquello, burla era, con gran rigor, dijo. Bocasí, señor. Tengo. ¿Qué quiere para ello? El sastre, muy indignado, creyó que las remedaba, y en tuertas voces le daba quejas de su desenfado. En tuertas voces también, el mercader se ofendía. Uno, y otro presumía, que el defecto era de esden, hasta que gente que allí, a despartirlos llegó, los dos igualmente vio, que tenían boca así. Si entrambos de una manera, tuerto el corazón tenéis, si un defecto padecéis, no haya vara ni tijera, sino consolaos los dos, uno a otro, haciendo aquí, amistades ante mí, y entraos a casa con Dios. Marcela, yo no he de entrar en la mía, si la calle no dejáis. Don Juan, si en eso resuelta estáis, ya se cansó mi porfía. Ir con Dios, que no entraré, en ella en toda mi vida. Marcela, yo voy muy agradecida, a tanto favor. Inés, no sé, para qué le dejas ir, si lo has de sentir después. Marcela, aunque su rigor, Inés, tanto me has visto sentir, ya cesó el dolor cruel, al punto, que él me buscó, porque a él le buscara yo, si no me buscara él. Vánse las dos. Don Juan, has visto, Barzoque, igual, rigor en tu vida. Barzoque, sí. En Dioclesía no leí, otro, que debió ser tal, como éste, cuando mató, a un presbítero inocente. Don Juan, qué humor tan impertinente, cuando estoy muriendo yo. Barzoque, ya allá en su casa se ha entrado. Don Juan, si el día, que ensombraba, muriendo, alguna luz da, dos hombres dentro han entrado. Barzoque, de qué doy fe. Don Juan, ha visto celos, calla e infamia sería. Barzoque, mira que no es cortesía, estorbar. Don Juan, vive en los cielos, te mate. Barzoque, mira primero, que son dos. Don Juan, no somos dos, nosotros. Barzoque, no, vive Dios, que yo soy humano cero. Don Juan, por Dios, que está ya la puerta, cerrada. Barzoque, a creerte resuelve, que el diablo mismo se vuelve, si la haya así. Don Juan, pues yo abierta, la veré. Barzoque, pues, has de hacer, tú, lo que el diablo no hiciera. Barzoque, entrase Don Juan, y da golpes. Don Diego, ¿a quién de aquella manera, llama, yo he de responder? Marcela, ¿salir no habéis? Don Diego, cómo no, y más si llaman así, por saber que entré yo aquí, ¿quién llama a esta puerta? Salen Don Diego, Enrique, y Marcela, que se queda junto a su casa. Don Juan, yo, que a saber vengo quién es, quién tanta licencia tiene, que aquí de visita viene. Marcela, baja unas luces, Inés. Don Diego, no las bajen, que si ha sido, su intento saber quién soy, yo así la respuesta do... Don Juan, y es lo que yo he pretendido. Sacan las espadas, y riñen los cuatro. Marcela, ¡ay de mí, infeliz! Barzoque, aparte, que diera, yo, porque alguno llegará. Enrique, muerto soy. Don Diego, desdicha rara. Alguasiluno, dentro. Llega todos. Don Juan, pena fiera. Salen alguaciles, y un escribano. Alguasil dos. La justicia. Barzoque. Huye, señor. Don Juan. Fuerza es, habiendo un herido, y la justicia ha venido. Barzoque. A ver cuál corre mejor. Escribano. Seguid aquel, que aquel fue, pues que corre, el delincuente. Base la justicia. Don Diego, yo he de alcanzarle. Marcela. Detente. Don Diego. Don Diego. Suelta. Marcela. ¿Por qué, habiendo un muerto o herido, a estos umbrales dejar, a una mujer, es faltar, a quien eres? Don Diego. Atrevido. Te pondré en salvo, después, que haya, Marcela, vengado, la muerte de ese criado. Marcela. Contigo he de ir, que no es, justo, que yo quede aquí, a una violencia dispuesta. Aparte. Ay, don Juan, lo que me cuesta, querer vengarme de ti. Vance. Salen don Luis y Juana. Sal en casa de doña Leonor. Don Luis. Juana. ¿Esto has de hacer por mí? Juana. Si hiciera, más no me atrevo, que es cruel su condición. Don Luis. Solamente hablarla intento, por apurar de una vez, de aquel enigma el secreto. Ve presto. Avísala. Juana. Juana. No es posible, que yo a eso, me atreva, sin una industria. Don Luis. ¿Cuál ha de ser? Juana. Ya la pienso. Ve a dar por ahí una vuelta. Que estarte en la calle quedó, podrá ser que se repare. Yo me dejaré ahora abierto, este cuarto, y me estará, con ella en el suyo, haciendo, la deshecha. Tu podrás, entrarte entonces resuelto, a hablarla, y yo disculparme, con que no sé nada, siendo, un descuido, el que me riña, y no una traición. Don Luis. Tu ingenio, lo ha trazado bien. Yo voy. Juana. Y yo lo tendré dispuesto. Don Luis. Aparte. Saber tengo cómo vienen, juntas favor y desprecio. Base. Juana. Ve aquí, por lo que no puede, hacer una en este tiempo, una obra buena. No había, siquiera, un diamante viejo, con que decir, toma, Juana. Mas ya el Dante no hace versos. Sale Leonor. Leonor. ¿Con quién hablabas? Juana. Conmigo, señora, que también tengo, yo mi don de soliloquios. Leonor. Trae luces. Juana. Allí las dejo. Entrándose por ellas, y sacándolas. Y ya están aquí. Leonor. ¿Qué hablabas? Juana. Estaba un discurso haciendo, sobre quién sería el ladrón, de aquella banda. En mal fuego, de San Antón ve a la mano, abrazada. Leonor. Quedo, quedo, Juana, que las maldiciones, para nada son remedio. Alguacil. Dentro. Por aquí fue. Un alguacil. Idem. En esta vuelta, se perdió. Leonor. ¿Qué será aquello? Juana. Ruido en la calle, señora. Leonor. Abiertas las puertas veo. Juana. ¿Qué es esto, Juana? Un descuido, don Juan. Dentro. Pues correr más no podemos, ni resistirnos de tantos, como nos siguen. Y abierto. Está aquí, Barzoque. Aquí, nos entremos. Salen don Juan y Barzoque. Leonor. ¿Qué es esto? Don Juan. Un desdichado es, señora. Barzoque. No son sino dos. Don Juan. Aparte. ¿Qué veo? Barzoque. Jesucristo. Leonor. Proseguid. Don Juan. No podré. ¿Por qué? Aparte. Estoy muerto. Juana. Idem. Si ahora se entra don Luis, buena hacienda habemos hecho. Leonor. ¿Qué ha sido? Don Juan. Aparte. No tengo vida. Leonor. Hablad. Don Juan. Idem. Fáltame el aliento. Barzoque. Idemael. Disimulad tú. Pues ella, disimula. Don Juan. Idem a Barzoque. Ya lo intento. Un gran disgusto dos calles, de aquí he tenido. Sospecho. ¿Qué queda un hombre? No sé. Lo que digo. Herido. O muerto. De la justicia seguido. Mortal estoy. Venía huyendo. ¿Cuándo? Al volver de esta calle. Vi luz. Y Don Diego. Dentro. Entra de aquí dentro. Que en quedando vos en salvo. Le buscaré. Marcela. Idem. Muerta vengo. Don Juan. Estos. Son los que me siguen. Leonor. Retiraos a este aposento. Que yo les diré que aquí. No entrasteis. Quedaros debo. Favor. Ya que por sagrado. Mi casa tomasteis. Don Juan. Aparte al criado. Cielos. De un peligro. He dado en otro. Barzoque. Yo. Y todo. Escondense. Los dos. Quedándose detrás de una puerta. Salen Don Diego. Y Marcela. Don Diego. Hermana. Leonor. ¿Qué es esto? Don Diego. Desdichas mías. Que apenas. Hoy libre de una me veo. Cuando he tropezado en otra. Malherido a Enrique dejó. Sin haber podido dar. Muerte al agresor. Que huyendo. Se escapó por esta misma. Calle. Juana. Aparte a Leonor. Si es el que tenemos. Leonor. Calla. Juana. Que no es bien. Añadir empeño a empeño. Barzoque. Aparte al paño. Hermano dijo. Don Juan. Sin duda. Nos descubre. Don Diego. Y en efecto. Como es siempre obligación. De un noble en cualquier aprieto. La dama. Aquí la he traído. Tenla aquí. Mientras yo vuelvo. Así por cuidar de Enrique. Como por mirar. Si puedo. Vengarle. Marcela. Ya. En salvo estás. Marcela. Detenios. Leonor. No salgáis. Señor. Don Diego. Dejadme. Sale Don Luis. Don Luis. Deme amor atrevimiento. Para llegar. Más. Que miro. Don Diego. ¿Quién va? ¿Quién es? Don Luis. Yo. Don Diego. Don Diego. Don Luis. Don Luis. Sí. Don Diego. Pues a estas horas. Aquí. Don Luis. Aparte. Dadme industria. Cielos. Que me disculpe. Don Juan. Idem. Don Luis. Aqueles. Don Luis. Buscando os vengo. Porque en la conversación. Se dijo ahora. Del juego. Que habíais tenido. Un disgusto. Aparte. Decir que allá lo dijeron. Es disculpa sin peligro. Don Diego. Ya se supo allá tan presto. Don Luis. Sí. Que ha sido. Don Diego. Pues habéis. Venido aquí a tan buen tiempo. Venid conmigo. Que allá. Lo sabréis. Don Luis. Siempre fui vuestro. Vanse Don Diego y Don Luis. Don Juan. Hasta las mentiras tienen. Buena o mala estrella. Leonor. Aparte. Cielos. ¿Qué es lo que pasa por mí? Escondido. Un hombre detengo. En quien concurren las señas. Del hábito de su pecho. Y el ser de Marcela amante. Pues por ella ha sido. El riesgo. Apuremos de una vez. Al vaso todo. El veneno. Don Juan. Al palio. Has visto. Barzo que. Igual. Lance en tu vida. Barzo que. No. Cierto. Don Juan. En casa estoy de una dama. A quien ofendida tengo. Enemigo de su hermano. Y la causa de todo esto. Que es Marcela. Por testigo. Leonor. Decidme vos. ¿Qué suceso. Ha sido este. Marcela. Deturbada. No os he hablado en tanto tiempo. Estando ahora. En mi casa. Vuestro hermano. Un caballero. A quien a días que di. La libertad de mi pecho. Llamo con celosos golpes. Que no saben llamar quedo. Salió Don Diego a la calle. Y sucedió todo esto. Que él ha contado. La causa. De tan infeliz suceso. Aunque he sido yo. No he sido. Yo sola. Leonor. Pues. ¿Quién en ello. Tuvo más parte. Marcela. Una dama. Que abrace un rayo del cielo. Leonor. Aparte. Buena ando yo en maldiciones. Marcela. Que a mi casa a pedírselos. Con un retrato. Que yo. Le día a aquel ingrato mismo. Fue. Yo. Ofendida. Intente. Vengarme de su desprecio. Leonor. ¿Y él? ¿Quién es? Marcela. Él es Don Juan. De Mendoza. De Don Pedro. De Mendoza hijo. Así fuera. Leal como es caballero. Constante como es ilustre. Barzoque. Aparte. Ya me holgará. Según pienso. Que fuera diablo. Y no dama. Leonor. Idem. Ya. Honor. Todo lo sabemos. Pues sólo quien hijo fuera. De Don Pedro. Entrará dentro. De aquel cuarto. Aquella noche. ¿Qué he de hacer? Si aquí lo tengo. Podrá. Mi hermano venir. Y no es remediar el riesgo. Si le dejo ir. No tendré. Ocasión. Como ahora tengo. Para vengarme después. Más. ¿Qué es vengarme? Que en esto. Mi honor no pide venganza. En esto al fin me resuelvo. Alto. Marcela. Aquí no estáis bien. Retiraos allá adentro. Que si alguien viene. Mejor. Es que yo esté sola. Marcela. Eso. Quise suplicaros. Leonor. Juana. Ve con ella. Y ni un momento. Te apartes de ella. Juana. No haré. Marcela. Fortuna. ¿Qué ha de ser esto? Vance Marcela y Juana. Leonor. Aparte. Llevemos por bien el daño. En los principios. Y luego. Si no basta. Honor. Muramos. Don Juan. Idem. En gran peligro estoy puesto. Barzoque. Pues que sola ella ha quedado. Sal ahora. Don Juan. Eso resuelvo. Salgamos de aquí una vez. Salen los dos. Barzoque. Dices bien. Don Juan. Yo os agradezco. La vida que me habéis dado. Quedar con Dios. Leonor. Detenios. Que aunque deseo que os vais. También que no os vais deseo. Barzoque. Aparte. Pues a mí no me detienen. Saldré a la calle. Y corriendo. Iré a avisar a mi amo. Del lance en que a Don Juan dejo. Base. Don Juan. ¿Cuánto quisierais decirme? O iré después. Que no es tiempo. Ahora. Leonor. Si es. Por si después. No hay ocasión. Don Juan. Decid presto. Leonor. ¿Sabéis quién soy? Don Juan. Sé que sois. Una de edad. ¿A quién debo. La vida en esta ocasión? Leonor. ¿Y no me debéis más que eso? Don Juan. No. Porque aunque en mi memoria. Varios discursos revuelvo. Y algo quiera confesar. Bien a negarlo me atrevo. Pues un testigo que sólo. Podéis tener. Ya no es vuestro. Leonor. Si es. Don Juan. Que esta venera. Y retrato. Yo le tengo. Don Juan. Aparte. ¿Dónde iré yo que no halle. A que esta venera. Cielos. Leonor. Fuera de que el cielo mismo. Don Juan. ¿Cuánto ha de sirva y se entiendo? Leonor. Pues. Señor Don Juan. Que os deis. Por entendido agradezco. Ahorrándome la vergüenza. Para haceros un acuerdo. La vida vuestra. Y mi honor. En dos balanzas a un tiempo. Puestas están. Pues yo miro. Por vuestra vida en tal riesgo. Mirad por el honor mío. Vos igualmente. Advirtiendo. Que soy mujer que pudiera. Vengarme. Y que no me vengo. Porque a escándalo no pasé. Lo que hasta aquí fue silencio. Yo no soy mujer. Que andar. Tengo con mi honor en pleito. Yo no tengo de dar parte. A mi hermano ni a mis deudos. Que soy mujer. Finalmente. Que moriré de un secreto. Por no vivir de una voz. Que. En fin. Hablar no es remedio. Vida y honor me debéis. Pues dos deudas son. Bien puedo. Pedir dos satisfacciones. Una solamente quiero. Y es que si a pagarlo todo. No os disponéis. Noble y cuerdo. Paguéis la parte en callarlo. Que una clausura. Un convento. Sabrá sepultarme viva. Quedándome por consuelo. Solamente que cayó. Mi desdicha en vuestro pecho. Con esto. Y dos. No mi hermano. Vuelva. Donde sólo temo. Un lans que a hablar me obligue. Siendo. Mi honor. Mi silencio. Don Juan. Vuestra cordura. Señora. Vuestro gran entendimiento. El mayor consuelo hallaron. En callar. Y yo os lo ofrezco. Porque no puedo ofrecer. Más. Que claro. Es que no tengo. De casarme. Porque pude. Hallaros en mi aposento. Una noche. Habiendo sido. Quizá causa del suceso. Que a dejaros obligó. Vuestra casa. Le honor. Detenios. No digáis más. Que en pensarlo. Miente vuestro pensamiento. Que el honor que me debéis. Tan terzo y claro. Salen don Diego y don Luis. Don Diego. ¿Qué es esto? Don Juan. Aparte. ¿A quién pudiera encubrirse? Embósase. Leonor. Idem. ¿Otra desdicha? ¿Otro aprieto? Don Diego. Hombre embosado en mi casa. Don Luis. Hombre con león o riñendo. Don Diego. ¿Qué aguardo? Que no le doy. Muerte. Don Juan. No temáis. Primero. Poniéndose delante de Leonor. Moriré yo. Que os ofendan. Don Luis. A don Diego. A vuestro lado estoy puesto. Aparte. Cumpliendo con la de amigo. La obligación de los celos. Don Juan. Don Luis. Mirad que soy yo. ¿Con quién remis? Y si vuestro. Valor. Por venir con él. Os obliga a que don Diego. Que a mí. Me debe la vida. Si de otra ocasión me acuerdo. Valgáis. Primero acreedor. Soy yo de vuestros esfuerzos. Pues de algún suceso mío. Parte os he dado primero. ¿Y quién lo fió de vos? Entonces. Ya os hizo empeño. ¿De qué le valgáis ahora? Desembósase. Don Diego. ¿Qué es lo que miro? Don Luis. ¿Qué veo? Don Juan. Aparte. Este es quien. Me dio la vida. Don Luis. Idem. Don Juan es el que me ha muerto. ¿Qué he de hacer en tan extraño? Lanz de amistad y celos. De amor y honor. Salen Marcela y Juana. Marcela. Nuevo ruido. Ay. ¿Qué será? Don Diego. Caballero. Yo confieso que me disteis. La vida. Y que os la debo. Pero nadie pagar debe. Más que recibió. Con esto. Os digo que. Si os hallara. Hoy en ocasión. Que hacerlo. Pudiera. Mi misma vida. Os diera. Pero no es precio. Para una vida. Un honor. Y a que esté yo no os le debo. En mi casa os he topado. Y he de saber a qué efecto. Entráis en ella a estas horas. Don Juan. Aunque no es ley de buen duelo. Dar. Con la espada en la mano. Satisfacción. Darla quiero. Que donde honor es lo más. Todos los demás es menos. Con quien en casa de Marcela. Remistéis. Soy yo. De a que esto. Testigo es Marcela misma. En esta casa entré huyendo. De la justicia. Don Diego. Aunque sea. Eso verdad. Que lo creo. Porque vos lo decís. Yo. No me doy por satisfecho. Que entrarse a ampararse. Un hombre. No es entrarse a hacer extremos. Que obliguen a una mujer. A decir. Que es puro y terso. El honor que la debéis. Don Luis. Decís bien. Y con vos vengo. Sin matarle no cumplís. Aparte. Por matarle yo. Le aliento. Don Juan. Es eso haberos yo dicho. Mi secreto. Don Luis. Sí. Y por eso. A don Diego he de amparar. Salen don Pedro y Barzoque. Don Pedro. A la puerta. ¿Dónde quedó? Barzoque. Aquí. Don Pedro. Entra dentro. Don Juan. A tu lado estoy. Don Juan. Ya contigo nada temo. Marcela. Qué pena. Leonor. Qué confusión. Juana. ¿En qué ha de parar aquesto? Don Pedro. Caballeros. Yo y mi hijo. Hemos de salir resueltos. Si se nos pone delante. Todo el mundo. Aunque primero. Quisiera saber qué causa. Ha dado para un extremo. Tan grande como obligaros. Siendo los dos caballeros. A que ambos riñáis con él. Encerrados. Porque pienso. Según ese criado ha dicho. Que ha sido acaso el suceso. Y por sucesos acaso. No riñé ni los tres pechos. Con uno en su misma casa. Entre mujeres. Habiendo. Campo. Dos a dos estamos. Hagamos cabal el duelo. Don Diego. Señor don Pedro. Que sea. Vuestro hijo. Ese caballero. Conservos aquí a mi hermana. Y yo obligación tenemos. Y que vos queráis hacer. Desafío cuerpo a cuerpo. No es bastante a dejar yo. De darle la muerte. Habiendo. Si o. El hallarle embosado. En mi casa. Don Pedro. Si el huyendo. De la justicia entro aquí. Ya vos no remis por eso. Si no por la primer causa. Y esta más debiera. Es cierto. Remitirse. Cuando en vuestra. Casalía hayáis. Si es que infiero. Que haberla tomado él. Por sagrado. Había de haceros. Que al que allá fuera mataráis. Le ampararéis aquí dentro. Don Diego. Hay más causas. Que Leonor. Mi hermana. Es. Leonor. Yo diré eso. Que aunque el silencio adore. Ya no es de edad. El silencio. Que hablar en tiempo es virtud. Si es vicio el hablar sin tiempo. Y no sólo. Si me oís. Vos habéis de defenderlo. Pero aún contra vuestro hijo. Habéis de ser. Don Pedro. Como puedo. Leonor. ¿Os acordáis? Don Pedro. ¿De qué? Leonor. De una. Palabra. Don Pedro. Sí. Bien me acuerdo. Y daré muerte a don Juan. Puesto al lado de don Diego. Como importe a vuestro honor. Leonor. Pues está todos atentos. Aquella infeliz noche. Que hubo en mi casa. Un incendio. Y que por estar enfrente. Don Juan. Aparte. A ella. Tente. Aguarda. Que no quiero. Saber más. Porque si yo. Cobarde. Estuve. Temiendo. La ocasión que allí te tuvo. Ya la sé. Y así pretendo. Que ninguno sepa más. Que yo. Todo ese suceso. Ni mi padre. Ni tu hermano. Ni ninguno. Ha de saberlo. Porque si en trances de honor. Dice un discreto proverbio. No hay cosa como callar. De lo que hable me arrepiento. Y no quiero saber más. Pues que no puedo hacer menos. Alto. Esta es mi mano. Leonor. Don Luis. Aparte. Supuesto que a Leonor pierdo. Y ya es mujer de un amigo. Callemos. Celos. Que en esto. No hay cosa como callar. Don Diego. Aparte. No alcanzo nada al secreto. Más pues está remediado. Mi honor. Que es lo que pretendo. No hay cosa como callar. Don Pedro. Yo he pagado lo que debo. Leonor. A mi obligación. Marcela. Aparte. Y yo escarmentada. Viendo. Casado a don Juan. Callar. Solo ha de ser mi consuelo. Barzoque. Cada uno a su negocio. Está solamente atento. Olvidados de un criado. Que está herido. Porque de esto. César que cuán malo es. Ser criado pendenciero. Y pues. Que yo soy criado. De paz. Solamente os ruego. Que consideréis. Señores. Que de los yerros ajenos. No hay cosa como callar. Perdonadnos. Pues. Los nuestros. Fin.